¿Qué es la moda de depresión común? Es producto del bienestar. Es un efecto del bienestar. O sea, cuando las personas no tenemos una razón suficiente para luchar, hay ciertas hormonas que entonces el cerebro deja de producirlas. Y yo pienso que cuando una persona se tiene que levantar por la mañana porque no sabe qué van a comer sus hijos y no sabe si va a traer comida a la casa porque no tiene una garantía laboral, sino que trabaja por cuenta propia y está lloviendo. Y ese día no van a salir clientes a la calle. Es muy difícil que esa persona se deprima. No tiene tiempo para deprimirse. Lo que hace es que se preocupa y se activa más porque necesita sobrevivir. Pero cuando tú tienes tu sobrevivencia garantizada, cuando nada te amenaza, entonces yo pienso que hay menos secreción de esas hormonas de la sobrevivencia que te mantienen alerta y que impiden que te deprime. Es como un equilibrio. ¿Cuál es la oposición de la depresión? Pudiera ser la presión. Cuando tú no tienes esa presión por resolver problemas, entonces viene la depresión. Es un enfoque. Yo nunca lo he leído en ningún lado. Sí, 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 sí. Primera vez que lo planteo en público. Sí. Primera vez que lo, no sé si tú estás muy grabando. Sí, 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 sí. Primera vez que lo digo, pero lo dije porque vi el podcast de Karina aquí. Saludo para Karina, ya sabes que la estimo muchísimo y la respeto. Y vi que su preocupación por esto, que necesitaba como un motivo para salir de la cama a veces. Sí. Bueno, hay que abrazar causas. Cuando ya tu preocupación no es la comida, ya a ti no te preocupa tener una cartera nueva porque eso dejó de ser relevante. Cuando ya tú tienes eso ganado por tu trabajo, por tu esfuerzo, entonces ahora tienes que abrazar otro tipo de lucha. Tienes que abrazar luchas colectivas, medioambientales, derechos de los animales. Tienes que abrazar una causa como esta, tener un podcast. Empezar a promover ideas para que tú tengas un motivo de brincar como un sprint por la mañana. Cuando ese sprint falla, hay problemas, viejo. Entonces, por eso me motivé a decirte, porque Karina me motivó a hablar de mi hipótesis de la depresión común. Es muy fácil de tratar. Simplemente hay que hacer lo que decía Don Juan, Juan Bosch. No te preocupes, ocúpate. No te preocupes por tu depresión. Cuando es común, Jorge, porque yo no estoy diciendo que, yo no estoy hablando aquí de que yo descubrí la cura. No, no, no. Ni tú eres médico, ni te estás queriendo. Nada de esa vaina. Y lo digo por lo siguiente, es que yo estoy viendo, yo estoy dándole mucho seguimiento a un grupo de primates que viven atrapados en el Congo. En la parte sur del río Congo, por un accidente sísmico, por un terremoto. ¿La naturaleza los atrapó? Sí, quedaron atrapados. Se llaman monos hippies. Se llaman bonobos. Los bonobos son monos hippies, son chimpancés. Entonces, ellos se diferencian de los otros chimpancés. Se llaman trogloditas, el chimpancé común. Ellos vivían juntos. Ok. Ante el accidente. Ese accidente sismológico se produjo hace un millón de años en el Congo. Entonces, los chimpancés bonobos, los hippies, quedaron aislados de los chimpancés trogloditas. Los normales, los pigmeos. Y entonces, ¿qué pasa? Que los chimpancés bonobos no tenían preocupación por comida. Exacto. No tenían preocupación por depredación, porque los gorilas y los chimpancés pigmeos que se lo comían. Quedaron del otro lado. Sí, no pueden nadar. Entonces, ellos empezaron a utilizar sus hormonas de una manera distinta. Empezaron a utilizar la necesidad sexual como un placer para resolver conflictos. Todos los monos hippies son bisexuales. Tú estás oyendo eso. Tú estás oyendo eso. Están comenzando a llorar a sus muertos. Están comenzando a asistir a las hembras en el parto. Están comportándose como humanos. Están volviéndose humanos. ¿Tú sabes por qué no se han vuelto humanos los bonobos? Porque no comen carne. Y la grasa y los aminoácidos esenciales son muy escasos en la dieta normal. Tú tienes que procesarlos con fuego para romper la proteína y liberar esos aminoácidos. Entonces, yo he visto que los bonobos, les doy seguimiento diario, tengo una alerta en Google. Cada vez que alguien en el mundo habla de bonobos, yo lo veo. Y entonces, ellos están cambiando la función de las hormonas de la sobrevivencia, porque ya no las usan para defenderse. Y por eso es que yo estoy elaborando. Creo que ahí pudiera estar una explicación científica del tema de la homosexualidad y del tema de la obesidad. El tema de la obesidad también es un problema del bienestar. Hay un par de cosas con eso. Hay un tema con lo que tú decías en principio. El vendedor de fruta. Aquí hay un vendedor de fruta que se para en la tequina. Si llueve, no viene. No tiene oportunidad. Pero hay mucho... Esa persona está un poquito más conectada con el inicio del humano. Con el inicio del humano que tenía ese instinto de supervivencia en su cerebro, esas hormonas que era lo que lo ayudaba a protegerse de los animales, a tener el instinto de decir, tengo que salir a cazar porque si no, no voy a comer. Entonces, cuando nosotros vamos teniendo más cosas, pues ya no tenemos que desarrollar tanto eso. Y hay un libro que se llama, que quizá no me habla directamente de esto, se llama La paradoja de las elecciones. La paradoja de elegir. Estoy traduciéndolo. The Paradox of Choice. Yo lo empecé a leer. Se me ha hecho complicado terminar de leerlo. Pero la idea central del libro es que lo que ha... Todas estas opciones que tenemos los seres humanos, en todo, en todo, tú compraste esa gorra. Imagínate de esa misma marca cuántas opciones de gorra hay. Entonces, hace que nos ocupemos, que ocupemos la mente en cosas que genuinamente no son tan necesarias y hace que nos retrasa un poco en otras cosas. Habla como de eso, de que el tener tantas opciones ha hecho que los humanos... Sí, hay una disonancia cognitiva, o sea, y también hay una saturación de opciones. Yo, ahí yo tengo mi mecanismo de defensa. Sí, yo sé, por ejemplo, yo soy muy de t-shirt. Yo, si viajo, viajo con una maleta, una sola maleta. Yo nunca he viajado con más de una. Y viajo con una maleta, epa, no es de mano porque no me gusta cargar. Yo siempre ando con una mochila, vieja. Ahora, yo tiro esa maleta por ahí, le pongo un candado, y donde quiera que yo voy, compro un paquete de camiseta. Es muy difícil que no la compre porque es como mi tabla de salvación. Yo me siento emocionalmente bien cuando yo sé que tengo una camiseta disponible. Entonces, una camiseta y una gorra, a mí como que me permiten camuflarme y sentirme bien. ¿Entiendes? Eso complementado con unos tenis, ya, yo no necesito manas. Yo tengo mi mecanismo de defensa. Yo sé a lo que yo voy, ante la saturación. Claro. ¿Tú sabes qué yo puedo hacer? Sí, yo puedo caminar por cualquier calle de cualquier país, incluso de aquí. Y yo puedo ver muchas cosas, pero yo no compro. Yo puedo verlas. Yo la veo. Yo quiero saber cómo está el mercado. Claro. ¿Cuáles fueron las últimas siluetas de tenis que salieron? Yo quiero ver, pero yo no compro. ¿Qué yo compro? Yo compro cosas icónicas para mí. Puedes hacer una pulsera, puedes hacer una gorra. ¿Por qué? Porque yo ando enfocado en las cosas que realmente importan. Pero tú no llegas ahí. O sea, no se llega ahí porque sí. Hay un proceso para llegar a eso. Claro, viejo. Hay un proceso para llegar a eso. Y con eso de los t-shirts, a mí me gusta también. Mi problema ahora fue que yo estaba buscando un t-shirt negro que tengo. Me lo puse ayer. Y otro gris, está sucio. Y un par de... Nada. Me puse este. Pero igual, si fuese por mí, yo viviera la vida t-shirt, jean y tenis. Y así andara. Es que sí. Es maravilloso. Alguno de las personas más inteligentes del mundo, tú lo ves con la misma ropa siempre. Y eso es para no ocupar su cerebro. Nosotros lo vemos como algo pequeño. O quien está escuchando quizás o mirando, quizás lo ve como algo pequeño. Pero es para no ocupar su cerebro en... Coño, ¿en qué me voy a poner? Pero oye, el dato. Cuando yo estaba en el congreso, yo tenía obligatoriamente que vestir formal. Y yo calculaba el tiempo que me tomaba ponerme unos gemelos. Y yo decía, yo no voy a poner estos malditos gemelos porque es que nadie se da cuenta que yo me los puse. ¿Para qué me estoy poniendo esto? Una vez me regalaron unos gemelos. Hermes. Durísimo. Una vaina increíble. Yo lo tengo por ahí. Yo quisiera ver cómo lo suba. Yo sé que vale mucho. Y yo decía, guau, yo duro cinco minutos metiendo esto por lojal. ¿Qué sentido tiene esto? Cuando yo me pongo un t-shirt en 30 segundos. Y esa formalidad, yo pienso que en algún momento vamos a tener que revisarla institucionalmente. Ahora vi, hay un debate en el congreso. Pacheco hizo un comentario. Alguien hizo un comentario por eso. Porque aparte, además de todo, nosotros, que yo creo que fue uno de los argumentos que utilizaron, nosotros vivimos en una isla del Caribe. O sea, nosotros vivimos en una isla del Caribe. El tema de la vestimenta. Sí, cuando las autoridades iban a presentarse al Papa, tenían que vestirse de blanco frente a él. Es el origen de esa vaina. Es el origen incluso de los colores de la toma de posesión. Sí, yo lo busqué porque yo siempre tenía un problema. De hecho, cuando yo iba en Jean, cuando yo iba en Jean, cuando mi voto era necesario para decidir, porque ahí me dejaban entrar. Y yo decía, ah, está cerrada la votación. Ok. Como las sesiones empiezan a las 11 de la mañana, yo tenía tiempo de chequear los temas. Y yo decía, ah, está bien, ok. Entonces, yo me iba del programa en Jean para allá y tenía una chaqueta colgada en el carro. Claro. Para mi programa y para la cosa. Entonces, yo me ponía la chaqueta, una cruz, me ponía el Jean. Entonces, me mandaban protocolos. Mira, por favor, si tú no te pones formal a nosotros, es que nos llaman la atención. Tú no le estás haciendo daño a la cámara, es a nosotros. Y ahí me convencían, bah. Sí. Entonces, es una formalidad absurda que no tiene ningún sustento, no tiene un porqué, pero es parte del pensamiento conservador, del pensamiento conservador, no de las personas. De las ideas conservadoras que nosotros tenemos que desafiar permanentemente con una actitud distinta. Sí. Tú sabes que tú decías lo de los bonobos y me causa curiosidad. ¿Qué te hace a ti? Yo no, no todo el mundo utiliza incluso las alertas de Google para decir, yo quiero saber de esto. O sea, ¿qué es lo que te hace tan curioso que tú buscas información constantemente de tantas cosas? Bueno, yo pienso que, yo digo como, como dice, como, hay una canción de Silvio que se llama Escaramojo. Escaramojo. Sí, dice, por ejemplo, dice, soy aria endechatonada, soy mahoma, soy la osé, soy Jesucristo, soy Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila que apunta, soy todo lo que se junta para reír y llorar, soy el destino del mar, soy el niño que pregunta. Esa vagina es loco, es un rap en trova, man. Sí. ¡Bum! Entonces, cuando tú tienes esas influencias culturales, intelectuales, y tú estás en los medios, hablando, y después tú empiezas a utilizar un paquete de conceptos, que tú no sabes lo que estás haciendo, ni lo que estás hablando. Y hay gente que habla de nutrición y no sabe lo que es una caloría, man. No sabe lo que es eso en función de combustible para el cuerpo, cómo se compone. No sabe lo que es un nitrógeno, no sabe lo que es una molécula de carbono, no sabe cuáles son los componentes de la vida. Y hablan de la vida todos los días. Y yo pienso que las personas comunes pueden tener esa superficialidad en el tratamiento de los temas, porque eso no es su rol. Pero lo que tenemos tres horas a diario en un medio de comunicación, hablando, plepla, tenemos que formarnos. Y es muy difícil que yo trate un tema yo, que lo lleve en agenda, si yo no lo sustento. ¿Me explico? Si tú tratas un tema y yo te caigo atrás, o doy una opinión, puede ser que yo ponga un huevo. Ok. Pero si yo voy a plantear, no, yo lo sustento, viejo. Yo lo sustento desde el principio. De hecho, cuando yo empecé a tratar el tema de la mujer, fue en el 2014, yo le presenté a la sociedad Botón de Pánico. Yo me puse a estudiar la violencia contra la mujer. Y llegué a la Revolución Francesa y dije, no, pero este no. Aquí no fue que empezó. Seguí para la Edad Media, para el feudalismo. No, aquí no fue que empezó. ¿Sabes dónde yo terminé? Y dónde yo encontré el punto de partida. Yo encontré el punto de partida de la discriminación de la mujer en la evolución bípeda. Hace 3.2 millones de años, cuando la mujer dejó de ser cuadrúpeda, cuando dejó de ser hembra, cuando se convirtió en un ser humano, social. Y yo le tuve que pasar por encima de la Biblia para llegar hasta ahí. Imagínate el problema, ¿qué fue eso? Que Eva, que no es Eva. No, no es Eva. Se llama Lucia Australopithecus afarensi. Y entonces, yo tuve que viajar 3.2 millones de años en el tiempo para encontrar ese humanoide que está ahí, esa transición entre el primate y el humano, que es Lucia Australopithecus. Para yo entender por qué la mujer es discriminada por el hombre. Porque cuando da a luz en dos pies, la criatura nace prematura, nace antes de tiempo. No tiene su cerebro completo ni su físico. Ella tiene que cuidarla. Y como tiene que cuidarla, pierde sus facultades de caza y recolección. Y ahí es que el hombre aprovecha. Deja de ganar, suelta el terreno que tenía ganado en la casa, en la casa de caza. Para convertirse en madre. Y entonces el macho tiene que proveerle. Y cuando le provee a ella y a la criatura, se enseñorea sobre ellos. Y el hombre es que le da nombre a la mujer. La mujer no se autodefinió en términos conceptuales. El concepto de mujer significa blandita. El hombre se lo puso. Entonces, ahí es que empieza la discriminación. Entonces, yo tenía que saber, si yo iba a tratar el tema de mujer, yo tenía que saber todo lo que estaba alrededor de ella. Para poder defenderla con autoridad. ¿Qué cosa tú, qué cosa, hablando de ese tema, qué cosa te iban conectando? ¿Qué cosa, tú llegaste a la Revolución Francesa y dijiste, pasó esto, pero viene de más para atrás? Y volviste a conectar con otra época y dijiste, espérate, pero aquí más para atrás tiene que haber algo. ¿Qué cosa tú puedes decir? La Revolución Francesa, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, es mentira, es un fake. No hubo Declaración de los Derechos Humanos. Hubo Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración de los Derechos Humanos se produce en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Agarran el error de la Revolución Francesa y lo enmiendan. Lo corrigen. Los franceses no hicieron una Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue del hombre. Y ahí yo sabía que eso no empezaba ahí. Y eso tenía una cultura. Bueno, el tema de entonces, después tú sigues para la Edad Media y te vas a encontrar con que Dios era el centro de todas las cosas. Entonces Dios hizo al hombre, hay imagen y semejanza del perro al hombre. Entonces Dios cogió barro y sopló, y saliste tú y salí yo. Entonces, ¿de dónde sale la mujer? De una cotilla tuya y de una cotilla mía. ¿Sabe qué es eso? Discriminación, viejo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo escribieron a hombres. Y Dios es hombre, y el Papa es hombre, y el Cardenal es hombre, y el Obispo es hombre, y el Sacerdote es hombre. Es un patriarcado. Y ahí yo dije, eso no pudo haber empezado ahí. Y seguí para atrás, hasta llegar al proceso de hominización, que es donde tiene unos 7 millones de años. Pero Lucy aparece en la historia de tiempo en la mitad, en 3.2 millones de años. Después de ella viene Homo Sabilis, Homo Serectus, Homo Sapiens, Sapiens Sapiens, que somos nosotros. Pero realmente, tuve que hacer un recorrido brutal. Lo terminé, creo que fue en el 2016. En el 2016 es que yo digo, este es el punto de partida de la discriminación. Se resumen tres conceptos. Discriminación por, se llama, hay una diferencia entre nosotros física. O sea, eso que yo te dije de cómo, pero además, las hormonas en nosotros se organizan de una forma que favorece la fuerza física. Se llama dimorfismo. O sea, la forma nuestra, a veces en la naturaleza se da al revés, favorece a la hembra, como en las abejas. Y en las hienas favorece a la hembra, el dimorfismo, pero en los humanos favorece al macho. Entonces, esa diferencia dimorfística se presenta en la testosterona para el hombre y en los estrógenos para la mujer. La mujer tiene unas características, un rol en la naturaleza orientado más al multitasking, al cuidado, a la recolección, a la reproducción. El hombre tiene una función en la naturaleza orientada a la caza, a la defensa del grupo, a la lucha y a la defensa del territorio. Entonces, esa es la primera causa de la discriminación. La segunda, la religión. Yo pienso que la segunda o la tercera, dependiendo del enfoque, y la tercera o la segunda, dependiendo del enfoque, es la economía. La economía, la religión y el dimorfismo son las tres causas fundamentales de la discriminación para la mujer, que yo he encontrado del 2014 hasta hoy. O sea, buscando, buscando, buscando. Sí, y tú sabes que yo te escucho. Hay algo sobre la religión que quiero comentarte, que venía hablando con alguien. Pero yo te escucho, y esto es algo que se pudiera incluso presentar en paneles, en universidades de Latinoamérica, por el mundo. Se puede hablar de esto, porque esto no fue que tú te sentaste un día en internet a buscar. ¡Qué fácil! O sea, fue un... Hay gente que cree. Sí, hay gente que cree. Los otros días yo dije, yo solté una vaina, yo dije que el cuerpo produce cannabis. Espérate, y escuché a unos tipos en un programa decir que yo estaba loco. Que no es la primera vez que dicen que tú estás loco, tampoco. Oye, ese tío, él está loco, oye, que tanta mierda está hablando, de que cómo se lo permiten decir, qué sé yo qué, en ese panel tan importante de Santiago Matías, que ese tipo de días, que el cuerpo... Ah, fue en el debate con... O sea, en el foro ahí con Santiago. No solamente eso, pero yo sé lo que yo estoy diciendo. Claro. O sea, yo sé lo que yo estoy diciendo. Yo sé por qué yo digo que el cuerpo produce cannabis, produce endocannabinoide, lo produce, y es verdad. O sea, entonces, después que yo me fajo a estudiar mi vaina, porque tengo más de 10 años promoviendo la legalización de las drogas blandas, salta un tipo que no hizo su tarea a descalificarme. ¿Entiendes? Porque lo que yo digo choca con sus creencias. Exacto. Simplemente por eso. En vez de llamarme y decirme, viejo, ¿por qué tú planteas esa vaina? ¿De dónde tú sacaste esos datos? Y yo te digo, bueno, yo lo saqué por esto, por esto, por esto. Y la historia de por qué el cerebro produce cannabis es maravillosa. Es una vaina increíble, men. Pero, en realidad, ya me preguntan, ¿cómo tú sacaste esa hipótesis? Lo que tú hiciste, me dijiste que viste el episodio con Karina, y con el tema de espiritualidad, le escribiste. Le escribí, viejo, de una vez. Le escribí, le dije, wow, me parece interesante el tema de la espiritualidad. Pero yo no puedo salir por mi programa a descalificarla, porque yo no sé cuál es el sustento de su opinión. Claro, claro. Es el tema. Claro. Pero, anyway. Mira, con lo de la religión, hay... Yo no te voy a dejar ahí, tú tienes que... Sin hablar del endocannabinoide y esa historia de cómo el cerebro produce eso. Pero, con la religión, yo te venía hablando con alguien que una de mis referencias, y yo sé que esto es difícil para las personas religiosas entenderlo. Una de mis referencias para yo saber si, qué tanto puedo empujar una conversación con alguien, es si es capaz de aceptar que la religión es filosofía. Diablo, si te digo mi opinión de la religión, se van a caer todas estas cosas que tengo aquí. Pero dime, la cámara y los micrófonos y el chocolate y tu cerveza. Se va a estruender, se va a un estruendo aquí. Realmente, realmente yo tengo, y tengo una posición concluyente, porque eso sí lo es... O sea, cuando yo estaba construyendo liderazgo responsable, todos mis proyectos, botón de pánico, alimentación inteligente, seguridad perimetral, revisión de patrimonio, todos mis proyectos son productos de liderazgo responsable. O sea, yo tengo un método de estudiar la realidad que me permite observarla primero, cojo información, la filtro por un método que yo construí, de todos los métodos yo construí uno con cinco herramientas, información, tecnología, eficiencia, transparencia y autoridad. Esos criterios de eficiencia y transparencia y autoridad están asociados a la investigación, no a la ética, pero tienen una ética implícita. O sea, yo tengo que respetar ese método como no apegándome al resultado que no me... A lo que tú pudieras creer. Exactamente. Exacto. Yo tengo que salirme de cuando estoy investigando un tema, porque si encuentro un dato relevante en contra de mi hipótesis inicial, porque tú siempre partes de un punto, tú tienes un sesgo, tú partes con un sesgo en una investigación, tú dices, wow, me preocupa que maltraten a los animales. Eso se llama el sesgo de confirmación. Exactamente. Tú tienes que ir a buscar esa información, pero tú no puedes cargar ese sesgo contigo. Es una entrada. Por ejemplo, yo veo que matan un pollo, en una pollera, en un puesto de... en un matadero de animales. Y en principio yo digo, yo digo, wow, a mí no me gusta que maltraten a los animales. De hecho, no lo soporto ver, no me gusta. Pero tú te pones a investigar. Oye, oye lo que es el sesgo. Y yo digo, no, es que yo voy a opinar en contra de que maten los pollos. Porque ¿sabes cómo lo agarran? Lo agarran por las dos salas y le hacen así, ¡boom! O sea, lo someten a un estrés, lo ponen en una jaula. Los otros días había un restaurante que te daban ofrecido unas langostas y le amarran con tape las pinzas, su mecanismo de defensa. Es como que te amarren los dos brazos, para después meterte en una olla hirviendo. Con ta y rana, le amarran. Oye, yo le ofrecí uno cuarto al tipo para que la suelte. Al que trabaja en el restaurante, y me dijo, la luz es que yo no hago nada porque después van a traer más. Pero yo como presidente no permitiera eso. Tú vas a sacrificar a la langosta, tú no le vas a amarrar las pinzas. Y no me la puede entrar viva en una sartén. Porque eso es un acto de salvajismo. Entonces, nada, el tema es que yo quiero opinar sobre la muerte de los pollos y yo me pongo a estudiar. Tú sabes lo que yo encuentro. Yo le puse a eso, el dilema de los 45 días. Yo mismo, en mi escritorio, el dilema de los 45 días. ¿Sabes por qué? Porque esos pollos no hubiesen nacido si no hubiese sido con ese fin. No son orgánicos. O sea, no fue que un gallo fertilizó a una gallina o un huevo. No, no, no. Esos pollos son ensamblados. O sea, el dilema está en que el pollo tenía dos opciones. O vivía por 45 días para ser sacrificado o no venía a la vida porque no es necesario. O sea, no es un producto de una especie, sino que nosotros los humanos lo traemos a la vida porque lo necesitamos. Entonces, ¿qué me hizo a mí dejar mis comentarios y no hacerlo? El dilema de los 45 días. Si yo le pregunto a un pollo de esos gringos, ¿qué tú quieres? ¿Vivir 45 días y que te sacrifiquen o no vivir? ¿Qué va a ser el pollo? ¿Tú estás oyendo? Sí, ya te entiendo. Entonces, eso es mi método de liderazgo responsable. Le agradezco muchísimo porque puedo conseguir todos los resultados de las investigaciones. Entonces, ¿a través del liderazgo responsable? ¿Cómo tú ves la religión? El mismo método de botón de pánico, pero el liderazgo responsable yo lo hice antes. Lo que hice fue que se lo apliqué a botón de pánico, que es lo de la mujer. Cuando yo digo, ve acá, ¿qué es lo que es liderazgo? Primero, porque mi propuesta se llama liderazgo responsable. ¿Qué es lo que es liderazgo? Bueno, me pongo a buscar definiciones de liderazgo. Encontré muchísimos libros de autoestima, autoayuda. No me interesaba. Filosofía sobre liderazgo. Construyo una definición de liderazgo. Liderazgo es la capacidad que tiene uno o varios miembros del grupo de motivar al grupo para conseguir objetivos comunes. Para mí eso es liderazgo. Ok, pero eso nada más aparece en los humanos, no. Eso aparece en los animales. Claro. Eso aparece en los animales, tú no te imaginas cómo, en estructuras súper organizadas, como las hormigas, como las abejas, por ejemplo. Súper organizadas, con estructuras jerárquicas. ¿Tú sabes lo que me decían a mí cuando pasaba eso, cuando yo estaba pequeño? Los truenos. Que Dios estaba estrellando muebles. Sí, yo que estaba llorando cuando llueve. Sí, sí. Pero bueno, el tema es, y qué bueno que llueva, porque a mí es una de las manifestaciones más chulas de la naturaleza, la lluvia. Sí. Entonces, cuando yo construyo el concepto de liderazgo, para liderazgo responsable, construyo después el de responsabilidad. ¿Quién me da el concepto de responsabilidad cuando me pongo a buscarlo? Estimológicamente, me lo da la religión. La responsabilidad es la obligación que tiene la persona de cumplir con su compromiso. La responsabilidad es un valor. En la naturaleza eso no aparece. Ok. En la naturaleza, el tema de liderazgo, el tema de responsabilidad no va a aparecer. Es un concepto, ¿no? ¿Qué yo hago? Digo, guau, pero ven acá. Entonces, la religión es que construye el concepto de responsabilidad. Mira, pero la religión es relevante. Viene del verbo sponsare, que significa obligarse, o como obligarse a, responder a, cumplir a. Viene del matrimonio. De ahí es que viene el concepto de responso, de responsabilidad. Bueno, el tema es que yo me pongo a buscar la religión, desde su origen también, y encuentro lo siguiente. ¿Tú ves el trueno? Sí. Ok. Si eso hubiese ocurrido en una sociedad primitiva hace 15 mil años, ¿qué hubiesen pensado? No tuvieramos hincado, tuviéramos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían, no tenían telescopio, no tenían weather, no tenían weather channel, no tenían nada y no sabían qué era eso. Pero eso era un fenómeno que los estaba afectando, porque ellos los escuchaban. Y después de escucharlo empezaba a llover. Y después venía un relámpago. Ellos tenían que darle una explicación a eso. ¿Y qué explicación ellos le daban? Aparecieron unos miembros dentro de la comunidad que empezaron a interpretar fenómenos. Uno vivo. Eso se llaman profetas. Y dijeron, ¿ustedes ven eso que está ahí arriba? Es porque ahí arriba hay un señor, yo me comunico con él de noche, él me habla en sueño, y él me dijo que si ustedes se portan mal, viene el tiempo malo. Y al otro día amanecía lloviendo. Ay, es el que sabe. Entonces, ¿qué es la religión? Más allá de la creencia que todos podamos tener, porque todos las tenemos. Claro. La religión es una modalidad de seguridad mental. Esa es mi opinión concluyente de la religión. ¿Por qué todos necesitamos una religión? ¿Y por qué sin religión no puede haber humanidad? Porque así como necesitamos un ejército y una policía para que nos cuide, necesitamos un ejército y una policía para la mente. Porque la mente es demasiado creativa, haciendo asociaciones, tirando escenario, calculando, creando ecuaciones. Entonces, cuando tú le estás metiendo variables que tú no puedes comprobar, los resultados de todas esas imaginaciones te dan una serie de miedos que es como tú lo enfrentas. Yo iba a caer ahí en lo que la gente le llama el temor a Dios. O sea, es eso. Es el temor. Y como sociedad, yo siempre he dicho que nosotros necesitamos creer en algo. La gente necesita creer en algo para poder explicar ese fenómeno. Por la mente. Sí. Por la seguridad mental. Tú necesitas creer. Es que yo necesito buscarle algún tipo de explicación a cosas que quizá porque la ciencia no nos lo ha permitido no tenemos explicación. Entonces, entre eso y hay mucha gente que dicen que esto es una teoría de conspiración, pero si nos ponemos a pensar... Estoy saturado de los conspiradores, de Rogan, de Shapiro, de Peterson, de... ¿Cómo se llama? El argentino que quiere ser presidente. El argentino que quiere ser presidente, que tiene la cara como de loco. Sí, sí, sí. El tiguerero me da miedo. Que parece que tiene una peluca. Sí, sí. Eso es conspiracionista. Me tiene insaturado. Esto es para mucha gente una conspiración. Pero el tema de la religión también hace que la gente se comporte. Lo mismo que estamos hablando, hace que la gente respete más alguna cosa, tenga temor a algo, a una fuerza mayor que te va a castigar si tú no te comportas de la manera correcta. Es una construcción de la religión. Ahorita hablamos de la responsabilidad. O sea, ellos construyen el control social. O sea, el control moral, el control social. Ellos le dicen a las personas, si te portas bien, te vas a ganar el paraíso. Si te portas mal, te vas a ganar el infierno. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es conductismo, viejo. O sea, eso es un estímulo del entorno que tú dices, para que te portes bien. Y eso es un valor positivo de la religión, que yo lo saludo. Y yo creo que es correcto que se venda así. Y sin la religión no hubiésemos llegado al mundo que tenemos hoy. No, no, sin religión, otra reflexión concluyente. Así como yo digo que la religión es una expresión de seguridad mental, también digo que sin religión no puede haber humanidad. Exacto. O sea, no hay una cultura humana que no tenga religión. No la hay. Y yo veo cómo los bonobos en el Congo la están empezando a contribuir. O sea, entonces, el liderazgo responsable tiene tres liderazgos fundacionales, tres liderazgos primarios. La religión, la seguridad es el primero, la seguridad del grupo. La religión es el segundo y la economía es el tercero. Entonces, ahorita te hablé de dimorfismo, religión y economía. Son los mismos liderazgos que se expresan en la discriminación de la mujer que configuran a la humanidad. Por eso es tan difícil para la mujer alcanzar su estatus de igualdad. Porque esos tres liderazgos, viejo, construyeron la humanidad. Y se expresan también en todas las culturas, las que ha definido Arnold, Tom B. y todos esos historiadores de la ciencia. Tú dices, seguridad, el animal más fuerte que le brinda seguridad a la manada, la manada lo sigue. Religión, ya hablamos de los profetas que se comunicaban, entonces la manada lo sigue. Economía, pues, ¿qué es a lo que la mayoría de la gente aspira? Esos son los tres liderazgos fundacionales, pero mira que ahí no hay política. ¿Por qué? Porque esos tres liderazgos son los que definen la política. La política puede salir de ahí, de uno de ellos, de dos de ellos. O sea, en la edad media era la iglesia, que controlaba todo, los estados vaticanos. En la barbarie era la fuerza cuando, en Hiskán, por ejemplo, invadiendo a Rusia, a Ucrania, a los nórdicos. Ahora, en la economía, son los ricos, los grandes ricos del mundo, que tienen clase gobernante y dominan, y ponen gobernante. Tú ves cómo son los mismos tres poderes, son ejes transversal, tú lo puedes buscar en cualquier cultura. Y yo pienso que ese es un gran aporte también del liderazgo responsable, que me permite entender cómo funcionan las estructuras que dirigen cualquier sociedad del mundo, no importa cuál sea. Puede haber una excepción, no hay problema, pero en el fondo vuelven y se armonizan los tres poderes. Cuando uno entra... Ah, otra cosa interesante. Tiene que ver mucho con el tema de la depresión, que te decía ahorita. Cuando la sociedad está en guerra, la seguridad se pone en primer plano. Entonces, cuando la seguridad se pone en primer plano, los valores económicos que expanden la cultura, y el crecimiento económico y el bienestar se ponen al servicio de la guerra, y la economía no se expande ni los derechos. Cuando termina la guerra, todo lo que se puso a disposición de la guerra, entonces se pone al servicio de la economía y se expande la economía. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué te quiero decir? Que cuando pasa la guerra, la economía se aprovecha de toda la tecnología que se desarrolló para la guerra. Y todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que está en el celular, todo lo que está dentro de ese monitor, todo lo que el aire ha condicionado, los servicios de emergencia, las toallas sanitarias, esa cerveza enlatada... El internet. Todo el internet. Todo eso no se hizo para nosotros, se hizo para la guerra. Entonces, cuando terminó la guerra en 1990, ¡Buf! Se puso al servicio de la sociedad y ya tiene 32 años nosotros disfrutándolo. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que eso no fue para nosotros, fue un producto de cuando la sociedad entró en crisis por la guerra. Entonces, el liderazgo intermedio, que es la religión, se orienta en función de la economía o en función de la guerra, hacia uno de los dos lados, en función de cuál sea la situación que estemos viviendo. Esos son hoteles y liderazgos fundacionales. Seguridad, religión y economía para nosotros. Mira, estábamos hablando de... Mencionaste que el cuerpo humano genera endocannabis. ¿Qué es endocannabis y cómo el cuerpo, el cerebro genera esa sustancia? Bueno, mira, yo... Hay una... El sistema endocrino creo que fue descubierto por... Creo que fue descubierto a principios del siglo pasado. Tiene como 100 años, Vico. Y hasta hace poco se le llama segundo cerebro a... The God. ¿Cómo que se dice en español? ¡Ay, Dios mío! Que va conectado con el sistema endocrino. El... Déjame, yo lo voy a buscar en español. Voy a buscarlo, no importa. Es el segundo... Se le llama en el cuerpo el segundo cerebro. Ok, pero el sistema endocrino que tiene que ver con las hormonas y con todas las glándulas que generan hormonas y que generan neurotrans... Intestinos. Oh, a los intestinos. Ok. Sí, eso puede ser. Puede ser que conecten a algún punto. Pero yo no creo que... No, es otra cosa. No, 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 no es los intestinos. Es otra cosa. Yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar y te voy a decir. Nosotros tenemos unas estructuras de hormonas y de neurotransmisores que las conectan que juegan papeles fundamentales. juegan papeles fundamentales para estimularnos cuando hacemos alguna función de sobrevivencia o para atenuarnos cuando nosotros sufrimos algún tipo de derrota o de crisis. Entonces, tú puedes tener hormonas que tienen un papel de excitación y tú puedes tener hormonas que tienen un papel de calmante. a ponerlo de algún punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú produces una actividad como, por ejemplo, el sexo, que es clave para la sobrevivencia, entonces ahí hay una serie de hormonas excitantes que se segregan, que empiezan a generarse. ¿Por qué? Porque para el cerebro reproducirte es una labor de sobrevivencia. Entonces, ahí empiezan a expresarse las hormonas del placer. Eso mismo pasa cuando tú orinas o cuando tú defecas. ¿Por qué? Porque si tú no defecas y orinas, entonces te intoxicas con los residuos de tu cuerpo. Y entonces, ahí también se concentran, eso se llama nervios pudendo, en el sistema pélvico. Se concentra en un paquete de terminales nerviosas que estimulan esas tres labores de sobrevivencia, el sexo, la defecación y la orina, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa cuando tú subes arriba? Aquí se llama el sistema trigémino o nervios trigéminos. Aquí tú tienes tus cinco sentidos conectados para tú detectar alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos son clave para la sobrevivencia. La sobrevivencia es clave. Entonces, cuando tú miras una comida, la miras, vamos a poner el caso de una papita frita o un chicharrón o un pica pollo. Vamos quedando con el modelo del pica pollo, que es más común para toda la clase. Tú ves un pica pollo en una vitrina, ya tú lo viste. ¿Qué pollo frito para quienes escuchan de fuera del país? Pollo frito, de grasa saturada con un pollo, en manteca y harina. Cuando tú la ves, se te activa el sentido de la vista, porque la viste, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si tú te acercas y la tomas o te ofrecen para que pruebes? Tú vas a ver cómo la capa del pollo de grasa es crujiente, se rompe, crack, y se activa el oído. Pero tú la hueles y tiene ese olor que provoca, ¿cómo se llama? Un polvo blanco que le echan ajinomoto. Eso es terrible. Eso es terrible. Es una muerte segura. Lo rocian con ajinomoto y la echan harina y sal y manteca para que sepa rico. Entonces, ya tú no lo has probado, pero ya tú lo viste, lo oliste, lo tocaste, todavía tú no lo has probado. Están todos los sentidos activos. Y cuando tú lo pruebas, entra en contacto con las papilas gustativas. Ahí empieza el cannabis. Ahí nace, ahí hay un impulso que le dice al cerebro. Hay comida. Genérame endocannabis. Pero, ¿por qué generame endocannabis y no endorfina? ¿Por qué? Te voy a explicar. El cannabis o el endocannabis o los cannabinoides, que son más de 100, el cannabis activa no genera el HTC, que es el tetraído cannabinol. El HTC es la sustancia psicoactiva del cannabis. Que produce el viaje. ¿Tú sabes por qué lo genera? Lo genera porque el cannabis tiene un mecanismo de defensa contra los depredadores. Los aturde con eso. Cuando los depredadores van a depredar a la planta de cannabis, la planta de cannabis lo que lo espera es con una oferta de marihuana. Y entonces los depredadores, animales, lo que hacen es que se concentran en el THC y no le hacen daño a la planta. Es un mecanismo de defensa bellísimo. Hay que estudiarlo, coño. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro necesita grasa, porque la grasa es un combustible para el funcionamiento celular. Entonces, la grasa en estado natural, ¿cómo tú consigues grasa en estado natural? Fuera pica pollo. No hay cocina ni hay fuego. No, ¿de mi cuerpo? Sí. Pero ¿cómo tú la produces? ¿Cómo? No, no sé. Bueno, entonces, tú la puedes conseguir en la nuez. Ok. Tú la puedes conseguir en la nuez, que es la almendra, todo su variedad. Tú la puedes conseguir en el aguacate. Sí. ¿Qué productos del medio ambiente tienen grasa? Sí. Tú estás viendo lo escaso que es. Sí. Entonces, eso es oro para el cerebro, en estado natural. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro te premia con una sustancia súper valiosa que te produce una relajación y un éxtasis, un trip, como decía Bonito. Sí, sí, sí. Entonces, él te da esa gratificación porque el cannabis estimula el apetito. Pero entonces, José... ¿Para qué? Para que tú te comas la grasa. Pero entonces se puede... Claro, pero entonces se puede llegar a conectar eso hasta con la obesidad. Yo creo que tú dijiste algo para empezar. Claro, viejo, totalmente. Realmente te lo deje empezando. Para mí la obesidad es una droga. Porque el cerebro no tiene una flota, no tiene un tope. El cerebro lo que sabe... Diablo, el cerebro no tiene una flota. No tiene una flota. Si tú pones una flota en tu tinaco, cuando el tinaco se va a rebosar, la flota se activa y se para. Y cierra la válvula. El tanque de combustible. Ya, pero el tinaco... A mí me preguntan en la bomba, ¿ya paró lo completo? No, no, no. Pero ya el vehículo dijo que ya... Es por eso que está ahí. Por eso fue que paró, hombre. No complete nada. Uy, no. Entonces, eso se hace automático en el vehículo, en el tinaco, pero en el cuerpo no. Porque el cuerpo, el cerebro, sabe que necesita grasa para funcionar. Entonces, te da una gratificación cada vez que tú comes grasa. Y por eso es que la gente engorda y no lo sabe, viejo. Entonces, ¿cuál es la gratificación que te da? Cannabis, endocannabinoide. Tú tienes un receptor. Tú tienes un emisor en la lengua y tú tienes un receptor en el cerebro. Hay otra cosa que se llama, creo que nervio vago, que también tiene que ver con eso que está creo que en el intestino. Y pasa por un proceso hasta llegar al cerebro y produce esa... y hace esa producción de micro-cannabis. El problema está cuando eso y tú lo llevas a un nivel radical. ¿Cómo lo llevas a un nivel radical? Cuando en vez de comerte un pica-pollo en una fiesta, un viernes por la noche, te come uno todos los días. Entonces, es lo mismo que si tú consumieras cannabis. Si lo consumes todos los días, te vas a volver un adicto. Entonces, la gente no entiende eso. ¿Y tú sabes por qué no lo entiende? Porque la educación que tenemos no sirve y no tienen valor para decirle a la gente, para hablarle de Lucia Ostalupitecu, o para hablarle de los profetas, o para hablarle del cannabis. Y nosotros lo producimos. Sí, yo, José Laluz, digo que nosotros producimos eso. No me lo estoy inventando, lo estudié. Eso es lo que... Sí, mierda. O sea, me pongo a pensar... O sea, el pica-pollo genera cannabis. ¡Wow! Oye, oye. Sí, oye. Lo van a matar los dos. No a mí solo. El pica-pollo genera cannabis. Pero, en realidad, si lo busca... Sí, sí, sí. No, pero yo... No, además, yo confío en ti, pero yo voy a buscar un poquito más de eso, porque, de verdad, me llama muchísimo la atención y lo conecto con cuando la gente habla de pleasure food, de comida que produce placer. Pudiera estar conectado con eso también. Y el tema de la homosexualidad. O sea... Cuéntame de eso, por favor. Vamos, vamos, que lo quiero decir con mucho respeto. Sí. Porque ahora la Organización Mundial de la Salud, por el tema de la viruela, de la viruela, que no me gusta decirle del mono, porque yo sé que no es del mono. Eso tiene que ver con ratas y ardillas. El mono es un huésped, igual que nosotros. Ok. Pero la viruela que produce esas alteraciones en la piel. Dice la Organización Mundial de la Salud que las relaciones promiscuas homosexuales, el 98% de los casos de la viruela viene de la promiscuidad homosexual, no de una relación homosexual monóloga, se pudiera... Monógama. Monógama, se pudiera decir, sino que ellos cambian mucho de pareja, intercambian mucho fluido. Y entonces ese comportamiento es que dispara el riesgo de contagio. Pero hay ciencia detrás de eso que dice la Organización Mundial de la Salud. Si lo dice la OMS, yo por eso dije que lo iba a decir con mucho respeto y lo cité a ellos. No es una reflexión mía. Con lo que ha pasado con la pandemia, a mí me... Yo tengo mis... Yo tomo con pinza la cosa que va diciendo la OMS. Pero, en realidad, la OMS es la Autoridad Mundial de Salud. O sea, es el principal organismo. Sí. No, no... O sea, tiene una comunidad de científicos y bueno. El tema es que ellos han planteado esto, pero llevando ese tema a las hormonas del placero... Yo le digo placero para que nos entendamos, pero el cerebro no tiene que ver nada con placer. La dopamina. El cerebro tiene que ver con gratificación. La dopamina, que estaba pensando en ese libro cuando estábamos hablando. Hay un libro que se llama La molécula del más. Sí. La dopamina, que erróneamente le llamamos hormona de placer. En ese libro, la autora lo que dice no es placer lo que te produce, es querer más de eso que te produce la dopamina. Bueno, la dopamina... Cuando tú consumes cocaína, tú produces dopamina. Tú generas pico de dopamina. El problema es que el cerebro cree que tú lo engañas cuando consumes esa droga. Él entiende que tú estás haciéndolo por una necesidad y lo que hace es que automáticamente, como si te hubiera programado por un algoritmo, te genera más dopamina. Y cada vez que se te pasa el efecto de esa dopamina, que tú vuelves a ir a la cocaína, vuelve y te da. Pero no solamente te la da la cocaína, la dopamina te la produce en un paquete de fenómenos, por ejemplo. El juego de azar. El juego de azar. El juego de azar, por ejemplo. La ludopatía te produce dopamina. Las tragamonedas. Cada vez que tú ves que salen tres paticos y falta uno, y tú vienes, le metes otra moneda y porrégate. Pero fíjate, más, 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 más. Entonces... Te lo voy a buscar. Yo no sé, tú lees en inglés. Sí, claro. Yo no hablo inglés. No, porque es que creo que... No sé si el inglés de AP era bueno, pero yo no. Pero en realidad yo pienso que para tú hablar inglés como que tienes que vivir en un entorno... Tienes que hablarlo constantemente. Pero a mí me encanta leer en inglés y también veo contenido en inglés. Pero no me atrevo... Te voy a pedir el libro. Es como faltar el... Aunque cuando los gringos hablan español, lo hablan mal y uno se ríe. Sí. O sea... Pero anyway, el tema es que... El tema es que cuando esas hormonas del placer o que nosotros le llamamos el placer, esas hormonas de gratificación ya no son necesarias porque en el mundo nacen 55 millones de personas y nosotros no tenemos depredadores. Estamos creando un desequilibrio de las ecuaciones lota-voltera. Ya yo sé por dónde tú vienes. Entonces, ¿qué ocurre? Pudiera ser que ya esas hormonas que están ahí para defendernos de otros animales, están ahí para buscar la comida, para defender territorio, ya nosotros no las estamos usando. Esas hormonas se atrofian. Para procrear, por sobrevivir. Exactamente. ¿Y qué pasa con un modelo tipo Pablo Alborán o Ricky Martin? Esos tipos nacen en ambientes donde no están amenazados por nadie. O sea, ellos no necesitan las hormonas de sobrevivencia. No las usan. ¿Por qué? Porque no tienen amenaza en el entorno. No tienen amenaza alimenticia. No tienen amenaza física ni psicológica. Todo, todo tienen asegurado. Esas sociedades como Inglaterra, como España. En Inglaterra de 1945 no se pelea. Hace casi 100 años. Entonces, esas sociedades deberían tener tres características, líder. Casi cuatro. Mira. Deberían tener un índice alto de obesidad, de homosexualidad y de adicción. ¿Y cuál es la cuarta? La depresión. Entonces, si mi teoría tiene sentido, entonces, si vamos a una sociedad en crisis donde tú tienes, donde tú no tienes la sobrevivencia garantizada, entonces, no puede, no puede haber, no puede haber un alto índice de homosexualidad, ni de obesidad, ni de depresión, ni de adicciones. Por ejemplo, en Haití, en Haití, que está en crisis, un país del Medio Oriente que está en crisis, bueno, Irak siempre está en crisis. Sí. En Irán no puede haber un índice alto de obesidad. Pero busquemos... Ni en Haití tampoco. Busquemos, exacto, busquemos otro ejemplo. Porque no puede, no puede. ¿Por qué? Porque ellos, sus hormonas, no las utilizan para el placer, sino que las utilizan para sobrevivir. Como en la... ¿Tú has encontrado un animal obeso en la selva? No. ¿Cuál? Dime uno. No. El elefante, pero ese es su cuerpo. No, no, el elefante tiene una estructura. Ese es su cuerpo. Ese es su estructura, porque como los dinosaurios, que eran grandísimos y ahora se atrofiaron los pollos. Pero tú no vas a encontrar un animal con exceso de grasa. Ah, bueno. Tú dijiste algo que mucha gente no... Se va a decir, ah, pero está loco. Dijiste los dinosaurios que eran grandísimos se atrofiaron y dijiste los pollos. Sí. Porque vienen de ahí. Vienen de ahí. Pero tú puedes encontrar las focas que tienen mucha grasa, las ballenas tienen mucha grasa. ¿Por qué se da eso? Son porque lo necesitan por el entorno donde viven. Pero tú no vas a encontrar un animal con grasa innecesaria, con un tejido adiposo excedente como nosotros. Nosotros somos los únicos. ¿Por qué? Porque producimos esa grasa de manera social. Sí. ¿Me explico? No la buscamos en la nuez ni la buscamos en el aguacate. La buscamos en el picapollo. Sí, no la buscamos para sobrevivir. No, la buscamos por placer. El picapollo no es necesario para sobrevivir. Ni la harina. Por más ucrania que digan, eso es mentira. Lo que se necesita para sobrevivir es la sardina, es el guineo. Lo que se necesita para sobrevivir es la nuez, es la avena. No es verdad que la pizza es necesaria para vivir. Eso es lo que nos han vendido a nosotros. La historia de, yo le decía a alguien el otro día, el desayuno es la comida más importante del día. Eso lo dijeron los Kellogg's. Por favor. Eso fue un mercadólogo. A los mercadólogos no se le puede creer, oyeron. Se lo está diciendo uno que vive de eso. Mira, el, cúchole, ah, que tú mencionaste a Rogan ahorita. Yo Rogan, sí. Rogan hace, él dice que él, es un tipo, a mí me encanta, y yo estoy muy conectado con la forma en la que él ve algunas cosas, y yo creo que tiene mucha influencia en mi forma de hacer esto, en mi forma de tener la conversación. Sí, porque yo lo he visto a él planteando temas que yo digo, wow, y cómo este tipo tiene tanta influencia, y cómo Spotify le dio un contrato de 100 millones de dólares. Pero, ¿cómo qué? Dime qué. Bueno, por ejemplo, los antivacunas, los conspiracionistas, los terraplanetas, cómo tú le das espacio a, de hecho, Spotify tuvo que censurarlo, no lo aguantó, porque en medio de la pandemia se puso a hablar contra la vacuna, hermano. Pero él no habló contra la vacuna. Oye lo que te voy a decir. Dime. Mira, el ADN mensajero de esos dos tipos, de esos, ellos son, de los científicos, son las familias, son turcos. Eso, ya le dieron un premio Nobel con la tijera que edita ADN, se llama CRISP. Sí, le dieron un premio Nobel hace un par de años, creo que hace tres años, pero ahora le van a dar otro, tú lo puedes escribir. ¿Por qué? Porque el promedio de años para construir una vacuna eran 10, lo bajamos a 11 meses. Eso es un prodigio de la ciencia, el ADN mensajero. Y te digo algo, y qué bueno que esto va a quedar para la historia. Los que tienen más de 65 años y tienen más de un millón de dólares ahora, saben que están preocupados por el tema del Alzheimer. Sí. Y te digo que si nosotros nos pusiéramos a trabajar frente al Alzheimer, frente a los cinco cánceres más comunes, frente al Parkinson y frente a las enfermedades cardíacas, como hicimos con la vacuna, nosotros en dos o tres años pudiéramos resolverla todita. Y tú sabes cómo se logra eso, cogiendo todo el fucking dinero ocioso que hay en el mundo, los que tienen 65 años más, que lo tienen guardado, reproduciendo más y entregándoselo a la ciencia, a esa pareja. Pero te voy a poner algo más... ¿Cómo se llama la vacuna? Que no es Pfizer. No. La empresa de ellos, BioNTech. Sí, BioNTech. Dándoselo a instituciones como BioNTech que crearon el ARN mensajero. Así es que nosotros enfrentamos los desafíos de salud de la humanidad. Pero algo más sencillo, José. Si hoy la humanidad se pone de acuerdo, nosotros resolvemos el problema de hambruna que hay en gran parte del mundo. Hoy, hoy. O sea, hoy si nos ponemos de acuerdo porque hay un reguero de países que Estados Unidos es uno que reproduce quien sabe cuánto por ciento sobre la cantidad de comida que realmente necesita. Pero antes de seguir con Rogan, cuando yo veo el plan de alimentación mundial que está aquí, que lo promueve de la FAO. Ellos no hablan de educación alimentaria. Ellos hablan de seguridad alimentaria. Pero cuando yo hablo de que la harina no es necesaria, yo sé lo que yo estoy diciendo. Claro. Entonces, ellos no enseñan, ellos no educan. No hay un país en América Latina que tenga una política de estado de alimentación. A ti no te dicen cuál es el valor nutricional de un huevo. El huevo vale cinco o seis pesos y tiene un valor nutricional que no te lo da. Que no te lo da. ¿Qué te digo yo? Déjame ponerte un caso tan completo. No te lo da un plato carísimo en un restaurante cualquiera que tú me pongas. El huevo vale siete pesos. Entonces, los organismos del Estado no te dicen lo que tú tienes que comer. Tú come en función de tu capacidad adquisitiva o de las tradiciones de tu mamá y tu papá y tu abuela o lo que te dice la publicidad que coma. Si vienes un restaurante nuevo, ve a comer, comida decorada, le ponen vaina de colores por arriba. Eso es lo que te dice y ahí estás tú el sábado haciendo fila en un parqueo, en un mall para comer basura. Pero el Estado no te dice lo que tú tienes que comer. Y la mitad del pleito en la alimentación es la educación. Es la educación. Es enseñarle. Así es. La la historia del pecador que en vez de darle pecado a la gente que te enseña pecado. O sea, no nada más me mata el hambre, enséñame también cómo que tengo que cubrirla correctamente. Claro, porque cuando tú no estés, ¿cómo me voy a defender yo? Claro. Si tú te vas y tú nada más me entregas la cosa y no me explicas cómo conseguirla. Claro, claro. Con lo de Rogan, yo conecto con él con muchísimas cosas y una es precisamente eso, que tiene la capacidad de sentarse a hablar con gente con la que él no está de acuerdo en muchas cosas. y lo que pasó que detonó el tema de Spotify fue con episodios con científicos. O sea, no fue que él dijo déjame sentarme con Jorge y que Jorge me hable de por qué él no se vacuna con un tipo que participó en ese proceso de patente del ADN mensajero. O sea, hay muchas cosas, hay muchos intereses que yo tomo con pinza muchas cosas que salen de medios de Estados Unidos. Bueno, yo lo veo a él yo lo veo a él en ese grupito que te dije de Peterson, de Shapiro, de hay una jeva también que que es tóxica que está en ese grupito. Está él, está una republicana, tú dices. Sí, que tiene un discurso ella es mujer y tiene un discurso en contra de la ella es mujer negra y tiene un discurso conservador en contra de los Exactamente. Entonces, ese grupito Shapiro, Peterson, Rogan, me parece que tiene mucha influencia pero pone la gente bruta, o sea, la pone la gente bruta porque lo ponen a hablar de temas que no tienen ninguna sustentación, no tienen ninguna sustentación, que quieren que tú lo creas por la fuerza y yo pienso que eso ha sido impulsado, ¿tú sabes por qué? Por el trumpismo. Antes del trumpismo esos temas no cogían el power, no cogían la corriente de opinión. Pero yo siento que CNN hace más eso que tú estás diciendo. Bueno, ahí ya no te puedo hablar porque yo realmente con sus extremos quiero decir. Sí, porque ellos están muy radicalizados con los dos partidos, pero yo en realidad tengo mucho tiempo que no, no, no consumo ni a CNN ni a Fox, yo lo consumo en el deporte, pero por algo tú tienes mucho tiempo que no lo consumes, algo te alejó de eso. No lo consumo, de verdad, veo posiciones radicales y me voy. Claro. Me gusta más como situarme en el medio, pero si yo, por ejemplo. Y dar el espacio a tener ideas diferentes. Y, por ejemplo, cuando yo iba a tener, cuando yo tenía, cuando yo tuve el debate con Agustín Laje, yo, cuando faltaba como una semana para el debate, yo me concentré en mi debate. O sea, yo hice mi guión, yo preparé mis argumentos, preparé unos 50 argumentos y dos conclusiones. Y, entonces, después que yo me sentía ya lo suficientemente preparado con mis temas, con mis cuatro ejes de temas, yo empecé a ver qué opinaba el Aje sobre mis temas. No sobre lo de él, sobre los míos. Para ver si mis argumentos y lo de él en algún punto coincidían, dónde se diferenciaban. Entonces, yo viendo videos del Aje aquí en República Dominicana, en México, en Colombia, en los países donde él va, yo, entonces, el algoritmo de YouTube me sugería al argentino, ¿cómo le dice ya? Yo no recuerdo cómo le llama. Pero lo vamos a buscar ahora. Yo creo que él está aspirando a la presidencia ahora en Argentina. ¿O esa vaina? ¿Ele es argentino o chileno? No, él es argentino. En chileno hay otro. Sí. En Chile tiene su propio... Yo creo que estoy hablando del chileno. Déjame ver. Yo creo que estoy hablando del chileno. Entonces, me sugerían, me sugería, el algoritmo de YouTube me sugería todas esas figuras como también Shapiro, como Peterson, como... Que, por ejemplo, Shapiro y Rogan piensan diferente muchísimas cosas. O sea, muchas, muchas, muchas cosas piensan diferente. Pero, a mí lo que me interesa de... A mí lo que más me gusta de el mismo Rogan es que él tiene esa capacidad de sentarse a hablar con una gente... Bueno, sí, eso es importante. Con la que no está de acuerdo. Pero, al final, ¿qué es lo que tú promueves? Al final, ¿qué es lo que tú promueves? O sea, el que yo te digo se llama Javier Milei. Ese mismo, Javier Milei. Sí, 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 que parece una peluca. Sí, que tiene como una peluca. Parece un casco. Exactamente. Javier Milei. Lo que... Lo que te iba a decir... Yo le tengo miedo a ese tipo, me da miedo. Cuando yo lo veo, yo digo, el diablo, ojalá que Argentina no caiga en este hoy. Sí, sí. Déjame arreglar esto. Se van a joder duro. Ahí. Que quiero que coja bien tu alma. Entonces... Con que te iba a decir... Derrogan dos cosas. Hablando del tema de la humanidad, él sabiendo en la posición en la que... Tú sabes que él es presentador de UFC, ¿verdad? Claro. Color Commentator de UFC y Comediante de Stand-Up. Comediante de Stand-Up. Es la multipotencialidad. Es comentarista de UFC y también presentador porque él entrega los trofeos, le levanta las manos, hace las entrevistas por las pospeleas. O sea, que él es un áncor ahí de todo el ecosistema de UFC. Yo soy seguidor de UFC. Me gusta. Realmente no sé por qué me gusta porque yo tengo un compromiso con los temas de paz pero es como la NFL, el fútbol americano. Esa mezcla como de arte y violencia me atrapan y realmente soy un seguidor de UFC y de la NFL también y no debería serlo. Es instintivo, José. Eso no es otra cosa. Eso es el instinto. Eso es nuestro vínculo con el ser humano primitivo. Sí. Con él, lo que te iba a decir es que a pesar de que esté en la posición en la que está, él promueve mucho el tema de que el ser humano necesita retarse, necesita ponerse en posiciones difíciles y él lo hace, es lo que dice que lo hace a través del ejercicio. A través del ejercicio. Él busca cómo retarse, ponerse en posiciones incómodas. Sí. Para poder mantener para que esos químicos el cerebro pueda seguir utilizándolos. Y lo otro es... Yo no podría vivir porque eso es... El ejercicio no es más que también deporte, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos, ojalá que algún día hablemos del deporte como ciencia, ¿no? No solamente el deporte de ganar 400 millones de dólares o de ganar una medalla, no. Cómo el deporte impacta tu salud. Cómo impacta tu vida, tu productividad, tu disciplina, tu compañerismo. Cómo impacta la sociedad. Cómo impacta la sociedad. El deporte es clave, hermano, tanto como la economía, para que tú estés equilibrado emocionalmente. El deporte es una locura. Y cuando Joe Rogan habla de eso, de cómo el deporte él lo utiliza para ponerse en posiciones incómodas, bueno, tú vas complejizando tu rutina porque la dominas. Claro. Porque si te queda en una rutina que ya tú dominas, tú no tienes ganancias. No tienes ganancias. No pain, no game, es lo que dice. Sí, 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 sí. Tienes que dolerte para que haya ganancias. Sí, sí, sí. Él hace también el tema del cold plunge, el metes en la tina helada. Con tu hielo. Es una locura. Yo lo hacía. Cuando yo estaba entrenando fuerte, yo lo hacía y es una locura. Yo nunca, a mí no me gustan los climas extremos. No me gustan los climas extremos. Me gusta, sí me gusta el frío, pero no me gusta yo. A mí me gusta ir a un país que haya frío tres días y yo en Corea. Mira, el límite que él ha tenido con el tema de la plataforma, donde él ha tenido conciencia con el tipo de plataforma que es, es que él ha dicho que él no se sentaría a Donald Trump en su podcast. Bueno. Él lo dijo recientemente, lo ha dicho mucho en su podcast y lo dijo en una entrevista con Lex Friedman. Lo dijo y dijo yo no me sentaría a hablar con él. Quizás, quizás, quizás está generando expectativas para hacerlo. Yo no creo. Oye que te lo diga. Mira, yo no creo. Yo lo consumo mucho, yo no creo. No te sorprendas porque para mí el padre intelectual de, de todo eso conspiracionista es Trump. O sea, para mí ese tipo empoderó un paquete de gente tóxica que digo, te respeto mucho lo de Joe Rogan. Sí, sí, sí. Te doy un dato. Yo veía a Rogan y yo no le paraba. Fuiste tú el que me escribió una vez. Me dijo, coño, dale seguimiento a ese tigre porque yo lo veía por el concepto UFC. UFC. Pero en realidad yo ni siquiera le prestaba importancia como intelectual porque yo no lo veía en el plano intelectual. obviamente cuando tú me lo sugeriste yo dije, coño, yo recuerdo que yo estaba revisando los frenos de mi guagua cuando tú me escribiste ese día y estábamos hablando de hacer un podcast y tú me dijiste te voy a mandar y me mandaste un video de él y yo dije, coño, pero cómo va a ser que trabaja con Dana White. ¿Qué me va a decir tu tipo? Pero yo lo ve siempre porque tú te lo sugiere mucho cuando tú estás buscando. Yo sigo los podcasters de Impacto MMA, yo sigo a Green Fit, yo sigo muchos youtubers y podcasters que solamente hablan de UFC o de MMA y ahí viene el tipo, me lo arrastra y yo, pa, lo pasaba. Entonces tú me lo sugiere y yo entro, veo un par de cosas de él y yo digo, no, pero es que esto no puede ser. Oye, ¿por qué? Porque es que el tipo está bien, yo entiendo lo que tú dices, coño, pero susténtame los argumentos, o sea, susténtame lo que yo estoy haciendo aquí contigo. Sí. O sea, yo no tengo paper, yo no tengo apoyo de nada, tú me estás retando con temas que yo expongo porque tú no te estás inventando nada. claro. Tú estás hablando de lo que yo opino. Entonces, como yo opino de eso, ven, háblame de eso, explícame qué es lo que tú quieres decir con esto y yo trato de explicártelo. pero en el caso de Joe Rogan, yo no veo el sustento, el power intelectual abajo. Para tú decirme a mí, mira, yo, la vacuna tiene un efecto secundario. Está bien, dime por qué la vacuna tiene un efecto secundario. Qué ojo, él, digo, él, yo no quiero estancarme con Rogan. Él no se ha vacunado. No, no, ni se va a vacunar. Mira, ni se va a vacunar. Tú sabes que a él lo vacunaron más de 20 veces cuando era chiquito. Sí, pero lo que pasa es que no podemos poner toda la vacuna en el mismo sitio, José. Yo no quiero, ojo, mira, yo estoy vacunado. No me digas que tú eres de la vacuna, porque si es una cuchara se queda pegada. Yo te voy a enseñar, mira, yo estoy vacunado y aquí yo tengo... no, no, tú no tienes que enseñarme nada, no, pero es que no, yo sé. O sea, yo estoy vacunado, tengo incluso mi tema digital en el Apple Wallet, pero cuando hubo un momento, cuando empezó este proceso de... A mí me dio COVID en finales de diciembre, principio de enero, me dio COVID. Yo no sabía que yo tenía COVID. ¿De este año? Sí, sí. A mí me dio COVID en Semana Santa. O sea, cuando pasó la Semana Santa, fuimos a una actividad ahí del programa y vine con esa vaina. ¿Y cómo te diste cuenta que te dio COVID? No me dijo, me dije, ¿sabes por qué me di cuenta? Oye, ¿por qué? Yo iba para Puerto Rico. Entonces, iba a comprar el ticket y una de las condiciones era que te dieran. Hacerte una prueba. Y cuando fui a hacerme la prueba, yo no tengo nada. No no tienes ni nada. Salió positivo, digo, no, este problema es el laboratorio. Fui a otro. 1.700 más. Boom. Positivo. Digo, mierda, tengo COVID. Pero nunca sentí síntomas. Me quedé en mi casa por respecto a los demás. Claro. Y en cinco días, desapareció. Pero te voy a... Aquí voy. Eso fue a abril, por ahí, ¿verdad? Mayo, algo así. Sí, aquí voy. Entonces, yo fui, yo siento que fui quien convenció a mi abuela materna a ponerse su vacuna. En mi entorno, todo el que estaba dentro de un cuadro que podía entrar en un cuadro de riesgo y que tenía un cuestionamiento de si se vacunaba o no, yo le decía, no, no, no. Es que eso no debe ser una pregunta para ti. Tú debes vacunarte. Cualquier riesgo que pudiera presentar la vacuna o no, bueno, pues eso, asúmelo, pero tú debes vacunarte. A mi abuela yo tuve una conversación franca con ella que le dije, tú tienes más de 70 años, por más que yo te ame y que yo quiera que tú pases el resto de mi vida conmigo, ya tú viviste más de la mitad de tus años. Así es. Entonces, vacúnate. Eso es lo que te toca. Y ella vive en Estados Unidos. Estaba aquí en ese momento y después se fue y se vacunó. Y en diciembre a mi edad, ya yo tenía mis dos dosis, ya de la segunda dosis ya habían pasado más de siete, ocho meses. Ya tú estaba... Ya yo tenía, ya yo prácticamente no tenía los anticuerpos de la vacuna. Me da y yo confirmé que tenía COVID porque mi esposa tuvo COVID. Mi esposa se sentía mal, se había puesto la tercera dosis y se sentía muy mal. Se había puesto tres. En la misma semana que se puso la tercera dosis, se empezó a sentir muy mal y le digo, hazte la prueba. Se hizo la prueba y dio positivo. Lo único que entonces después yo lo empecé a asociar con eso, que yo tuve fue un malestar, como un dolorcito muscular aquí en la espalda y ya. Pero yo estoy desde que empezó todo metiéndome vitamina B, siempre me he suplementado. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, porque en cada ser humano el virus se expresa de manera distinta. Cuando hablaron de obligación de tercera dosis, yo dije, yo no sé qué va a pasar. yo ahora estoy considerando porque ahora hubo un pico de preocupación, pero ya bajó. No se están reportando muerte por COVID ni hay un alto hospitalización. Es que ya sabemos cómo manejar la enfermedad. Pero, realmente, yo estoy considerando porque cuando a ti te da COVID, tú generas una carga inmunológica que tu cuerpo la produce. Entonces, ya yo tengo tres vacunas más la carga que generé por la vacuna, por el COVID ahora. Pero, mierda, yo estoy pensando en ponerme otra. Yo no me la pondría. Y donde iba a caer con lo de Robin, sus papás se la pusieron. Él le dijo a sus papás que se la pusieran. Y él dice, yo invito a todos mis amigos que siento que están en un cuadro. Joey Díaz, que es un comediante que va mucho a su podcast. Un gordo de origen cubano que es muy bueno. Antivacunas también. Él le dijo a Joey Díaz, tú tienes que vacunarte. Un tipo obeso. Sí, tiene un nivel de riesgo. Tienes que vacunarte. Y él, en un momento, él se le iba a poner. Él hace la historia. Él iba a un evento en Las Vegas de UFC. En UFC le estaban poniendo la Johnson & Johnson y él dice, me la pongo en el evento. No, tiene que pasar por la clínica porque entonces, yo bueno, ya yo estoy saliendo de un show, voy al evento. Después que salga del evento o en el próximo evento me la pongo. Y dos días después la sacaron a Johnson & Johnson del mercado. Ah, bueno. Pero, por ejemplo, Nova Yorko vi en Australia, en el Australian Open del 2020, creo que fue 2020, 2021. 21. Ok, no se la puso, no pudo participar. O sea, si él hubiese ido a un evento UFC que tuviese la condición de la vacuna, hubiese tenido que vacunarse, punto, pero en el sentido general. Pero tuviste lo que hizo Dana White con ese tema de la obligación de la vacuna. ¿Qué hizo Dana White? No sé. Dijo, no, pero... Porque la UFC sacó al público y peleaban sin público. Me voy, me voy para Abu Dhabi. ¿Fue para Abu Dhabi? No, fue para otra isla. No, fue para... Ellos hicieron, ellos hacen una serie de UFC en Emirato Árabe, creo que fue... Pero, todo empezó en pandemia, Fire Island, la isla de la pelea. Así es. Y hacían su burbuja y listo. Pero, ¿cómo tú me vas a decir? Pero la NBA también la hizo. La NBA hizo su burbuja también en Orlando. Pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí que un grupo de atletas de este nivel tienen que ponerse una vacuna? Lo que hizo Kyrie Irving. Él, en contra de sus creencias, en contra de su forma, él dijo, no me voy a vacunar. Bueno, pero te doy el dato. Eso también de Kyrie Irving, para mí, para mí, para mí, tuvo mucho que ver con el fracaso de Brooklyn. O sea, el tipo. Bueno, Pero, además, Kyrie Irving es un tipo que te dice sin problema que la tierra es plana. Sí. Y te dice que... Sí, eso no fue un buen ejemplo. Kyrie Irving es un maldito loco. Es un tipo genial. Sí. Es un tipo genial como atleta. Para mí, el mejor manejo de balón de la NBA lo tiene él. Sí. Pero, pero en términos intelectuales es un fracaso. O sea, honestamente, ese no es su rol en la sociedad. Su rol es jugar baloncesto. Coño, yo estoy y no estoy de acuerdo contigo. Porque estamos hablando, entonces, ¿cuál es el rol de Joe Rogan en su podcast? Siete podcasts explota de la manera que explotó ese. Para mí, ¿cuál sería mi rol? Yo tengo otra responsabilidad mayor. Bueno, sí, sí. Te lo digo porque, recuerda... Hay una división del trabajo. O sea, hay tipos que rompen los esquemas. Te lo digo por... Yo no sé si tú te acuerdas de una periodista que en un momento Lebrón hizo un comentario político y creo que fue en contra de Donald Trump y ella dijo... Y salió con el shut up and dribble. O sea, cállate y juega a básquet. pero no, yo no le digo a Kyrie que se calle. Oye, yo lo que digo es como lo que te decía en principio. Tú vas a hablar un tema, susténtalo. ¿Me explico? Sí. Ahora, tu rol en la sociedad, si tú dedicas, si tú tienes 10 horas laborables disponibles y tú dedicas 8 horas al baloncesto, ¿me explico? Para ser bueno y tú no puedes ser bueno en el baloncesto porque Lebrón tiene posiciones políticas. Claro. Y Lebrón no es Kyrie o el Bill Russell el que acaba de morir. Sí. Por... Tú sabes la historia de Bill Russell. Bill Russell, el papá de Bill Russell estaba... era negro como él. Sí. Y estaba echando combustible cuando los... cuando la... el tema del boom de los Ford estaba echando combustible en una estación de combustible y entonces el dueño del que estaba el dependiente de la estación le dijo tú te pones atrás cuando terminen de echar gasolina todos los blancos yo te echo a ti. Entonces cuando él estaba llegando llegaba un blanco porque eran menos estaciones y más vehículos. Entonces el blanco lo atendían primero y el tipo nunca iba a echar a viejo porque siempre venía más gente aunque él hiciera su turno y él dijo si no me atienden me voy para otra estación porque ya yo tengo mucho tiempo y entonces el tipo cogió una escopeta y le dio un escopetazo con la culata al papá de Bill Russell Bill Russell fue el que murió esta semana. Sí, 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 claro. El mejor jugador defensivo de la historia de la NBA ganó 11 anillos en 13 temporadas y deben ponerle el premio de jugador defensa del año que ahora ganó Marcos Smart de Boston Celtics deben ponerle Bill Russell porque nunca va a existir un defensor como ese tipo ni Dennis Rodman ese tipo era durísimo. Entonces Bill Russell creó una resistencia al tema de la humillación y de la la esclavitud y él se unió a Martin Luther King en la historia de los derechos civiles porque ahí estaba su pico de su carrera en los años 60 que fue igual parecido pasó con Mohammed Ali Mohammed Ali se convirtió en un activista pero tú ves como esos tipos tú has visto una entrevista de Mohammed Ali cuño ese tipo tú lo disfrutas ¿por qué? porque el tipo se daba tiempo para sustentar sus temas pero yo creo particularmente yo creo que Kyrie Irving no sustenta sus temas y si no lo sustenta ya te entiendo entiende yo pienso que que no lo aborde tú ojalá que la cultura podcast explote aquí como ha explotado en México como ha explotado en España en Estados Unidos Estados Unidos tiene un mercado de 300 y pico millones de gente bueno nosotros tenemos un mercado muy cerrado en los que nos dedicamos a estos temas tenemos menos posibilidades tú no estás siendo de un bow y si tú no estás siendo de un bow si no estás siendo hablando de música urbana ni rifando en celulares con la ruleta ni hablando de espectáculo o un bingo virtual si 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 entonces es muy difícil que tú que tú seas es muy difícil que tú seas el sí de que el gordo y la flaca con la materialista yo no me imagino de verdad ojo entonces tú no vas yo tengo una posición sobre eso tú no puedes ser cuantitativo no para nada porque tú no estás dispuesto a hacer los las las concesiones que necesita uno para ser cuantitativo me explico no pero yo sí creo que podemos buscar como una especie de equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo sí a mí me da mucha tranquilidad la forma en la que yo hago esto y y que de manera sostenida y consistente va creciendo sí yo no creo yo yo trato no decir nunca pero yo no me imagino haciendo un podcast hablando de de cualquier bueno yo te voy a decir no sé y no es hablando no es hablando por no hablarlo porque yo he dicho aquí que a mí me encantaría sentarme a hablar con algunos artistos urbanos que creo que que para mí Bad Bunny es un genio para mí el alfa ha alcanzado la cosa que ha alcanzado porque ha trabajado yo te digo a ti por ejemplo si yo a mí yo me busco mucho problema porque yo defiendo mucho a los urbanos pero yo defiendo a los urbanos desde una perspectiva sociológica cultural y filosófica o sea yo creo que los urbanos si nosotros sabemos ver lo que ellos quieren decir los políticos ellos no están diciendo que el sistema educativo dominicano no sirve eso es lo que ellos no están diciendo que tienen todas las razones ellos nos están diciendo a nosotros miren nosotros estamos alcanzando el éxito mundial sin sus sin sus clases gramaticales sin sus exámenes sin sus pruebas nacionales sin su escuela nosotros estamos alcanzando el éxito por esta vía y eso tiene una explicación obviamente no es tan simple pero ellos nos están diciendo lo que ustedes le están enseñando a los jóvenes no ellos no los están no lo están consumiendo tú sabes por qué porque es muy duro lo que yo voy a decir aquí ahora en tu podcast pero yo hice una prueba de penetración de audiencia y para mí Tokisha Rochi y el Alfa tienen más influencia que el Ministerio de Educación en la República Dominicana pero para mí eso a mí no me lo entiende o sea en realidad cuando el ministro habla o cuando cualquier funcionario habla del área educativa el grupo meta de ellos deben ser los estudiantes porque ese es su leitmotiv ese es su objetivo ¿sabe qué? pero ellos le hablan a los políticos este entonces estos muchachos le están hablando a los estudiantes y tú sabes qué ocurre que cada vez que uno de estos y como yo te dije o Tokisha que no me gusta lo que hizo con desacato escolar calentura vaginal creo que es un crimen de lesa patria y el Estado debió multarla por eso pero cada vez que ella habla ella tiene más influencia que el Ministro de Educación en la juventud porque el contenido que ella genera conecta con los códigos que ellos andan buscando y esa es la clave pero el Estado no lo entiende mira la sociedad en la que estamos que cuando ella fue a tomarse una foto con la Virgen en La Vega la alcaldía si actuó contra ella pero cuando hizo eso sobre el desacato escolar ninguna autoridad actuó o sea fíjate la sociedad en la que estamos los símbolos lo que ella hizo con desacato escolar fue un crimen viejo y nadie le importaba lo que ella hizo con la Virgen fue un disparate y se dispararon todas las alarmas y esa es la doble moral que tenemos entonces yo creo que yo creo que no podemos buscar un punto medio entre ser cuantitativo y cualitativo porque también los que han hecho los urbanos montarse sobre los códigos tecnológicos e internet y corren su música por ahí nadie los enseñó buscaban una PC de la pulga y cogían cartones de huevo para insonorizar y un colchón de la basura y hacían un estudio en Cristo Rey o en los Frailes o en los Mina para empezar con su palabreo con su letra con su lírica como ellos le dicen y ahora mismo nosotros tenemos un liderazgo mundial en Dembow tenemos un liderazgo mundial tenemos una marca mundial se habla del Dembow dominicano el Dembow dominicano tú sabes que estaba viendo al chombo no yo a veces veo al chombo pero le ponen mucha caricatura le ponen muchos efectos y caricaturas te desesperas claro caricaturaliza su discurso claro y fue duro para que tú le pones todas esas cosas porque eso no es para niños si fuera para tu hijo ponle todo eso pero para mí me pones todo eso lo que pasa es que para ti no pero hay una audiencia que es más joven que tú y que yo que necesita esos adornos para mantener la atención bueno ah porque no lo puedes captar con el argumento solamente con el argumento se van a saturar de esos muñequitos es un tema bueno pero eso habrá porque lo hace claro pero esas son concesiones a qué a la cantidad claro esas son concesiones porque yo estoy seguro que a él no le gustan sí porque cuando tú tienes un argumento para que tú lo quieres vestir porque cuando tú cuando tú tienes un argumento sólido y tú le pones tu sólido y parate tú debilitas el argumento no el argumento tú tienes que plantearlo limpio tú tienes que plantearlo serio tú tienes que plantearlo de una manera formal para que se pueda entender tú le pones todos esos adornos y tú estás debilitando tu propio argumento en que yo fijo mi atención tú me pones todos esos muñecos toda esa vaina pero yo sé que a él no le gusta seguro pero seguro pero en sentido general hay que buscar un equilibrio tú estabas diciendo que tú estabas escuchando a alguien y yo te dije al chombo y te interrumpí sí yo estaba exacto tú me dijiste yo estaba hablando de embodo embodo dominicano y tú empezaste a decirme yo estaba escuchando y yo pensé que era el chombo y te interrumpí no me acuerdo por donde tú déjame ver de quién se trataba déjame ver no sé por qué te lo dije perdí la conexión caeremos caeremos eso es la naturaleza de la conversación eso pasa mira tú sabes que hay un hay un libro interesante también que a mí se me ha hecho pesado leerlo pero habla de que la religión y Dios el origen esto si tú eres religioso si tú crees en Dios estás mirando escuchando este comentario no te va a gustar pudiera encontrarte lo ofensivo que desafía tus creencias si pudiera encontrarte lo ofensivo lo que voy a decir pero que habla de la posibilidad de que la creación de la religión y de la imagen de Dios viene de de hongos viene del de los hongos y de y de o sea como pero de de hongo de campana de hongo exacto de mushrooms de los hongos pero de consumirlo o la sustancia psicoactiva de lo que de lo que te produce el efecto psicoactivo que te reproducen unos hongos y que libro es yo te lo voy a buscar me lo voy a buscar que hay un autor que habla de eso bueno habría que ver que argumentos tiene pero en realidad a mi morrón he oído yo con eso anda que vaina que vaina no 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 yo pienso que yo pienso que la idea de Dios la idea mira eso está en ápero que estamos en el siglo 21 estamos en el siglo 21 la el universo tiene confirmado por por el por el origen del Big Bang y todo lo que se desarrolló después tiene 13.800 millones de años el sol el sol tiene unos 5.000 millones de años de existencia la estrella en torno a la cual giramos la tierra tiene unos 4.500 millones de años la la vida humana el Homo sapiens sapiens tiene unos 150 180.000 millones 180.000 años y nosotros todavía no sabemos en términos científicos realmente que son los sueños entonces los sueños están muy vinculados a la religión porque lo que se cree es que cuando tú duermes lo que hace tu tu cerebro es que organiza las cosas no es como si tú tuvieras un desktop pasa lista y todos los íconos que tú tienes todos los documentos abiertos que tú tienes todos los videos sin editar los proyectos de video todo eso tú como que lo vas organizando en carpeta y ese proceso de organización de nuestra memoria RAM para ponerlo de algún punto es lo que nosotros cuando dormimos vemos como sueños historias que son inexplicables porque son sin sentido no tienen un ordenamiento lógico entonces nosotros científicamente no hemos concluido con lo que es un sueño cómo se produce ese sueño entonces imagínate tú si nosotros hoy no sabemos qué era eso cuando tú dormías y te soñaba con que un monstruo te iba a comer pero era porque tú le estabas cayendo atrás a un jabalí para comértelo tú sí y tu cerebro estaba recreando eso entonces otra cosa imagínate la domesticación del fuego la domesticación del fuego creo que fue con el homus erectus la domesticación del fuego tú sabes que te permite la domesticación del fuego te permite es una revolución la domesticación del fuego te permite quemar los alimentos para liberar los aminoácidos esenciales pero además tú empiezas a dejar de necesitar los colmillos porque ya el fuego te ablanda te ablanda el alimento y ya tú puedes comer y utilizar esa energía otra cosa cuánto tiempo dura un chimpancé pigmeo comiendo al día te digo 20 horas masticando porque porque la comida que está comiendo es cruda entonces nosotros no come raíces nosotros las cocinamos entonces nosotros comemos ¿sabes qué tiempo duramos el día? por ejemplo yo que no hago hago una comida al día fuerte lo otro es cosas muy simples yo no le dedico a comer al día 45 minutos ni siquiera media hora todo el resto de mi tiempo yo lo puedo dedicar a otras cosas pero yo no tengo que vivir porque oye otra cosa el chimpancé dura 10 horas masticando y 10 horas buscando la comida o sea su vida está concentrada en sobrevivir la mía ni la tuya no entonces ¿qué ocurre? que cuando tú descubres el fuego tú también alejas a los depredadores porque los depredadores no han domesticado el fuego el que lo domesticó fuiste tú quizá encontraste una rama que un rayo que le pegó fuego a un bosque o a un árbol y tú podiste desprender una estaca prendida y te la llevaste del fuego lo domesticaste empezaste a manipular pero ¿sabes qué te permite ese fuego? ese fuego te permite explorar en las cavernas ¿tú sabes qué te permite ese fuego? ese fuego te permite defenderte del frío entonces ¿tú sabes qué pasó con el fuego? desarrollaron una figura una cultura de cuidar el fuego para que no se apague bien ve de dónde viene ve de dónde viene ahora la ¿cómo se llama? la veneración el cuidado la veneración ¿viste? pero además tú sabes qué pasa tú sabes qué pasa con el fuego el fuego viene del sol y tú sabes qué pasa cuando hay sol tú te vas a sorprender ahora con lo que yo te voy a decir pero párate tú sabes qué pasa cuando hay sol cuando hay sol los depredadores se esconden los depredadores que necesitan una estrategia para cazarte cazan de noche la mayoría en el día el miedo se va porque hay luz porque tú puedes ver porque te puedes defender cuando hay luz tú puedes cultivar tú puedes sembrar puedes caminar puedes explorar puedes nadar cuando hay ausencia de luz tú no puedes hacer nada de eso cuando hay ausencia de luz tu actividad se limita porque tú no tienes control del entorno tú sabes que te da el control del entorno de noche el fuego pero además tú sabes de dónde viene etimológicamente la palabra Dios de dónde día día y tú sabes qué significa día presencia de luz Dios viene de día y día viene de luz entonces el sol es fundamental para las ideas que nosotros tenemos de Dios o de cualquier manifestación de poder o de creencia que esté por encima de nuestras posibilidades pero es por todo el beneficio que nos da la luz todo ese beneficio que nos da la luz que es para mí una de las cosas que nos hace humanos o sea si nosotros no domesticamos el fuego nosotros no vivimos el neocorte no crece no crece si hubiese quedado igual que en los primates que son primos nuestros no crece entonces ese neocorte que ya es el 80% en nuestro cerebro el neocorte es gracia ¿sabes qué? a esos aminoácidos esenciales y a esa grasa de picapollo que produce cannabis claro vamos acá en el cannabis ahora vamos a hablar del cannabis en el sentido tú eres de de la gente que de una forma u otra promueve la legalización de no sé si es legalización o descriminalización hay dos figuras cada despenalización despenalización y la otra es la legalización por simple en las dos yo le pondría condiciones no yo tengo un lema tengo un lema que para que para partir en la conversación sobre el tema de la legalización yo tengo un lema el lema es legalización sí promoción no ok pienso que las drogas no deben promoverse porque las drogas te hacen primero te hacen depender de ellas se convierte en una enfermedad y segundo distraen tu atención cuando imagínate tú en Nueva York ahora que han hecho una locura porque han abierto el mercado de cannabis pero no lo han regulado y entonces ahora tú puedes controlar un avión bajo los efectos del cannabis y eso eso te el nivel de relajación es tan fuerte porque es para eso que la naturaleza lo creó para atenuar el dolor para para que tú te desconectes de la realidad cuando eso hostila a ti entonces imagínate tú controlando un avión o manejando una grúa o en un quirófano haciendo una una operación bajo los efectos del cannabis me parece que eso es una irresponsabilidad ellos lo van a tener que regular en algún momento o manejando en la calle un bus escolar un camión un camión con un arma letal entonces esas son cosas que a mí en Estados Unidos no te puedes beber una Cool Light porque te meten preso o porque te ponen una multa entonces si te puedes fumar un tabaco de marihuana que te va a que te va a hacer perder tu nivel de conciencia de sentido de la realidad me parece algo absurdo ellos lo van a tener que regular en el tiempo ahora eso es una cosa que lo otro bueno lo otro es tú reconocer que tienes un problema social con el tema en la droga y tienes dos formas de tratarlo o lo subtratas lo dejas clandestino no lo visualizas y si no lo visualizas tú no sabes lo que tienes cuando a ti te dicen no porque el tráfico de droga movió en el año 2021 100 mil millones de dólares ¿cómo tú lo sabes? si es clandestino si no paga impuestos tú no es mentira todo lo que te hablen de narcotráfico ponle un asterisco que se movieron que en Colombia aumentó la producción de droga porque se pasó la producción de qué sé yo cuántos mil kilos a qué sé yo cuántos y cómo tú lo sabes si eso es ilegal cómo tú lo sabes si es clandestino si no hay registro ah no porque fue lo que se decomisaron en los puertos y lo que no se decomisaron exacto que la gente lo metió por la nariz dime entonces hay que visualizar el problema ese es el punto de partida yo tengo el problema y ahora de una vez que yo lo pongo lo visualizo cómo lo gestiono entonces cuál es el problema líder del tema de la ilegalización yo tengo 20 aspectos asociados a la ilegalidad de las drogas que complican el problema de las drogas entonces el tema de el tema de la droga ilegal el único argumento fuerte en favor en favor de ellas es que disminuyen la atención la adicción ¿verdad? ese es el único argumento fuerte mira yo no puedo yo no puedo legalizar la droga porque entonces se me dispara la adicción bueno eso habría que verlo porque ahora mismo nosotros tenemos el volumen de negocio que está generando el narcotráfico porque hay muchos consumidores porque si no de donde saliera el volumen y tú tienes casos como México por ejemplo que es casi un narcoestado no es narcoestado porque los presidentes no están metidos en eso pero ya todas las instituciones o el caso de Honduras que acaban de traditar el presidente Orlando Hernández entonces yo tengo yo tengo una serie de de argumentos creo que los puedo citar no sé si valga la pena citarlos todos así pero realmente realmente los argumentos que tengo en favor de la criminalización del modelo que tenemos ahora de la guerra de la droga que apoyan Estados Unidos y la OEA perdón Estados Unidos y la ONU lo único que ellos dicen es que eso para los niveles de adicción que es el modelo en el que estamos desde Nixon ahora cuáles son los problemas asociados a las drogas ilegales ya vimos el de la droga legal es que dispara la adicción el argumento en favor en contra de las drogas legales es que se dispara la adicción ahora cuáles son los argumentos a favor de las drogas en contra de las drogas ilegales ok la adicción porque sigue siendo un problema la violencia o sea cuando la droga es legal no te genera violencia porque tú vas a la farmacia y compras tu cocaína o compras tu marihuana la alteración del orden público por la violencia y por la venta clandestina el sistema fiscal por la evasión de impuestos las muertes o sea el caso Paya o que caso Paya te pongo otro caso el caso Paya eran 17 creo que 17 miembros de la fuerza armada que le dieron un tumbe a uno colombiano en Baní y lo mataron a todos o sea la muerte lo desfiguero agosto toda la muerte asociada al narcotráfico producto de que es ilegal y que es clandestino pues Romo no se mata a nadie el otro día condenaron a dos que estaban asociados a la muerte de un capo del hijo de un capo del gringo el hijo del gringo el hijo del chino del chino el hijo del chino que lo mataron la gente todo eso es muerte entonces si tú vas pasando por ahí con tu familia en el momento en que lo que está pasando en Moca con Dere el niño que iba a jugar a béisbol en Guayguí o la niña que estaba dibujando la bandera en Salsipuede en Moca que una bala perdida la mató dos bandas disputándose el territorio entonces después de la muerte tenemos la discapacidad permanente por el tema de la droga o sea tú me robaste un buche de perico o un kilo y yo te lleve un brazo a machetazo y ya tú no puedes trabajar más nunca te convierte en un pasivo social la lesión es permanente la inversión pública en persecución la inversión pública en acusaciones en tribunales la inversión pública en sentencia y la inversión pública en penitencia o sea en sistema penitenciario todo eso eso es por la droga ilegal ok seguimos la la ausencia de control de calidad cuando tú cuando la droga es legal como el alcohol tú la controlas tú tienes una cerveza ahí ¿cuánto grado tiene? sí esta tiene mucho ¿cuánto? esta tiene ay 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 espérate la tengo por aquí 5.0 tiene eh eh cuño 2.0 yo creo standard drink dámelo ven que yo lo veo acá chequéalo entonces esto ah pues esto está en chino ¿cómo tú lo vas a encontrar? esto tiene 5% 5% del alcohol con sustancia psicoactiva 5% ah bueno 5% pero hay que tienen 3 sí hay que tienen 2 hay que tienen 7 hay que tienen 8 el vino tiene 11 8 eh la vodka tiene 20 el whisky tiene 40 pero hay un proceso la tequila tiene 50 tú ves como hay tú ves como un control pero además un control de calidad que te dice esto 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 que tú estás comprando es lo que vas a consumir exactamente en ese control de calidad está la gradación de la sustancia psicoactiva yo tengo sustancia psicoactiva de 2 de 3 de 4 incluso hay cervezas que no tienen alcohol que son placebo sí entonces además de la gradación de la sustancia psicoactiva tú tienes el control de calidad cómo hacen la cocaína cómo llevan la coca a cocaína cómo tú controla eso porque eso tú te lo metes por la nariz cómo tú sabes lo que se están metiendo tus hijos o tus ciudadanos si eso se hace en una selva en un monte muchos muchachos pisando hojas de coca con gasolina tú entiendes cómo se corta para que para que para de un kilo hacer dos que le echan hasta veneno de rata viejo tú entiendes cal para rendirlo entonces tú no tienes control de calidad está el tema del control de calidad imposibilidad de gradación como te decía aumento de la población carcelaria por el tema del narcotráfico y del consumo sí corrupción carcelaria la corrupción en la calle porque se vende droga dentro también el tráfico de armas ilegales lo que pasa con México todas las armas que se utilizan en México no produce armas las compra Estados Unidos le venden la droga traen los dólares y traen las armas el tema de la ilegal la corrupción judicial la corrupción la participación militar y policial en el narcotráfico el lavado de activos viejo el lavado de activos la evasión fiscal creo que te la mencioné ahorita y hay un aspecto súper grave con esto el financiamiento electoral como el narcotráfico financia como Pablo Escobar en Colombia que financiaba a los políticos y por ejemplo hay un caso interesante que se llama la 8000 donde el cartel de Cali financió al presidente Ernesto Samper ese caso se conoce como la 8000 y entonces eso provocó que Ernesto Samper empezara a tomar medidas para favorecer al cartel y a Estados Unidos después para que no lo para que no lo persiguieran a él de ahí es que viene la ley de extinción de dominio es ahí su origen se hizo inconstitucional y todo eso porque Samper quería hacerle concesiones a los gringos porque le había acogido cuarto al cartel de Cali es lo que dice la prensa colombiana que algo que tú dices mucho de lo que pasa aquí con esos capos grandes capos de la droga y los políticos que caen que caen en manos de los gringos y lo que hacen es los norteamericanos utilizan la droga y la corrupción para manipularnos porque ellos piensan y diseñan estrategia y nosotros no entonces la droga ilegal es un desastre social es un la droga ilegal es un algoritmo una ecuación para dañar la sociedad con la droga legal solamente tenemos un problema que es la adicción entonces podemos dedicarle recurso a un problema ahora tenemos que dedicarle recurso a 20 solamente porque hay un estatus de ilegalización que encarece el precio de la droga que lo vuelve violento que lo vuelve clandestino que lo vuelve ilegal es como es como lo como el dinero el dinero que hizo la mafia con la clandestinidad del alcohol lo mismo momento de la ilegalidad del alcohol es lo mismo si tuviéramos 1930 la familia Brugal la familia Barceló y la familia Bermúdez fueran narcotraficantes tú estás yendo duro ahora si tuviéramos si la droga fuera legal César el abusador fuera Don César el abusador y hubiera una marca de cannabis y de que se llamara Don César si Don César Reserva Don César estamos abusando si no pero estamos abusando Don César Reserva edición limitada tú sabes que con el cannabis el abusador si con el cannabis hay un hay varios temas el abusador con la marihuana hay varios temas con el cannabis primero cuando la gente es cierto que que tiene un un tema de alivio en el dolor cuando se fuma pero también cuando se habla de de cannabis medicinal hay mucha gente que todavía entiende que tú le estás hablando del tabaco que tú le estás hablando de fumarlo y hay sin número de cosas aceite patilla no no lo que pasa que el cannabis el cannabis activa la planta tiene más de 100 cannabinoides elementos moléculas dentro y lo que tú te llamas es la molécula es la el cannabinoide más presente en el cannabis activa un 40% se llama CBD el aceite de cannabis el CBD que es un cannabinoide específico es el medicinal pero es muy difícil que cuando sea para consumo no ponételo en la piel o bañate con él o hace hay un adidas un modelo de adidas yo no sé si es un render pero que es de cáñamo de cannabis un tenis hay ropa hay desodorante hay hay gel de baño lo que tú te puedes imaginar de cáñamo de cannabis pero cuando tiene que ver con consumo oral es muy difícil que no que haya un un CBD que no tenga un componente que no tenga un porcentaje o un porciento de THC ok de tetrahidrocannabinoide que de tetrahidrocannabinoide que es la sustancia psicoactiva es muy difícil aunque sea mínimo para relajar no solamente el aceite pero lo que lo que igual hago la hago la salvedad porque cuando cuando hablamos de en términos medicinales hay mucha gente que se salta el tema de los aceites y de todo lo demás y piensa nada más en el tabaco por eso por eso lo digo así el específicamente el CBD se llama cannabidiol cannabidiol es el que tiene más presencia en el cannabis 40% pero te digo que son más de 100 cannabidiol y el THC es uno de ellos no sé cuánto qué porcentaje de THC por gramo por ejemplo se puede sacar pero yo sé que por gramo es un 40% del aceite el CBD por eso es que se usa tanto pero yo sí lo que he leído para sustentar mi tema es que todos los CBD los cannabidiols que se utilizan por consumo oral o para fumar tienen algo aunque sea mínimo de HTC para provocar el efecto relajante aunque sea una cosita nada más ya tú sabes que hay una yo no sé si probablemente tú lo has visto si no te comento hay un tema con una jugadora profesional de la Britney Grindr nueve años y medio de la WNBA hasta en Rusia le cantaron nueve años nueve años y medio tú sabes que era lo que ella llevaba ella llevaba cápsula de vape de marihuana pero no la llevaba de CBD sino de HTC pero entonces estamos hablando Rogan de nuevo hizo una publicación hoy de esa publicación de ella y él decía oye ojalá se encuentre la forma de poder traerla de nuevo a Estados Unidos pero que esto haga reflexionar al sistema estadounidense de los cientos de miles de las decenas de miles de personas que hay en prisión en el sistema en Estados Unidos por consumo de cannabis hay diablo ah bueno ahí la puso ahí la pegó o sea lo que él está diciendo es cuántas personas bueno ahora mismo Iman Shomper que es un jugador que ganó con Lebron el anillo en el 2016 frente a Golden State Iman Shomper está preso en Texas porque él le encontraron 28 gramos de cannabis él después que dejó la NBA se metió a bailarín y ganó un concurso de baile en Europa y ahora está haciendo gira iba de Texas a Los Ángeles y lo pararon en un punto de chequeo y le engundaron 28 gramos de marihuana que pasa que en Los Ángeles es legal entonces en Texas no en Texas son más conservadores son trumpistas entonces lo que tú me dices que hace Joe Rogan es que decir ah entonces ustedes están defendiendo a ella se llama Britney Grindr exacto Britney Britney Greener sí entonces le están defendiendo a ella que está presa allá pero cuántos presos tenemos buena reflexión lo mismo que yo te decía ahorita cuántos presos por consumo de droga tenemos en la cárcel dominicana muchísimo entonces ahora qué está haciendo Biden Biden la semana pasada le ofreció que mucha de esa gente que está presa está presa por una ley que promovió Biden cuando era senador sí en los 80 es verdad mira que el punto lo puso ahí si Rogan dijo eso bueno entonces qué está haciendo Biden le está proponiendo a Putin cambiarle a la jugadora por un traficante de armas que está preso en California ruso pero el tipo Putin sabe que eso puede él puede sacarle más sí y entonces ahora le cantaron nueve años viejo por un saché por un por un por un babe por un babe increíble nueve años bueno y en Rusia oye Putin y Trump se parecen muchísimo son los por eso se llevaban bien se llevaban bien porque es el mismo tipo de liderazgo son tipos dictatoriales que no respetan las instituciones conservadores mira cuando 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 echaron para atrás la decisión Roe vs Wade la suprema corte medio ambiente ¿cómo se llama? la suprema corte de justicia de Estados Unidos que son toditos trumpistas la mayoría cinco de nueve son trumpistas el voto el voto que hizo que se consiguiera eso para para los conservadores fue un juez que entró en el periodo con el que se sustituyó a la jueza que murió el año pasado sí pasados años sí entonces él sí yo sé que hubo un conflicto porque varias mujeres lo acusaron de agresión sexual y entonces ¿sabe lo que dijo Trump? cuando se dejó sin efecto la sentencia Roe vs Wade dijo eso no fui yo eso fue Dios o sea qué populista el tipo eso porque para mí yo no creo que él cree entonces busca Putin para que tú veas también cómo basa su creencia lo mismo Putin y Trump son perfiles que se parecen mucho que se parecen muchísimo de hecho Trump llega a la presidenta otra vez y tú puedes estar seguro que se pone de acuerdo con Putin porque se parecen mucho pero Biden y Putin bueno tienen contradicción que no sabe que yo no sé la gente lo ve difícil la gente cree que es más difícil es menos difícil de lo que la gente piensa que Trump sea presidente de nuevo porque Biden yo no sé ni siquiera cómo va a terminar no, Biden no debe presentarse yo pienso que si fuera por mí no sé si eso está en su agenda pero si fuera por mí la candidata demócrata fuera Michelle Obama yo me asusté yo pensé que te iba a decir Kamala que te iba a decir no, qué pasa no, Michelle Obama Kamala me decepcionó desapareció porque la eligieron como dice pero yo pienso que que Michelle Obama sería un dos por uno porque pienso que Obama le quedaba mucho por dar cuando terminó ese tipo es demasiado duro loco entonces tú tendrías a Michelle por un lado y a Barack por otro haciendo campaña y sería un espectáculo para la democracia para mí el líder más responsable que ha pasado por ahí en cien años ese tipo loco sí, Obama qué modelo de liderazgo es la imagen del político es la imagen del político ideal te doy un dato de acuerdo o no con muchas medidas el modelo Obama mira, yo no conozco un conflicto de interés en torno a la gestión de Obama ni su familia ni su mujer ni sus hijos ni sus tíos oye, ese modelo de liderazgo de Obama debía ser o sea, Obama no tenía en ningún sitio un hermano sembrando aguacate ni comprando artículos para clínica ni dándole contrato en Irak y vaina oye no, no el tipo está por encima de todas esas miserias de hecho Obama debía darse en las universidades como modelo de liderazgo político Estados Unidos no ha entendido uno de sus principales errores según mi opinión y por eso los demócratas llevaron a Trump al poder porque son los demócratas que llevan a Trump los demócratas y Cambridge Analytica y Alexander Nix pero que se dio eso porque no dejaron pasar a Bernie Sanders que era quien tenía la oportunidad sí, pero también tú sabes por qué porque si tú creas un modelo como Obama Care coño, si tú te vas ¿quién te lo va a defender? entonces ponte a buscar en tu partido o en Estados Unidos quién tiene las condiciones para darle seguimiento a tus ideas y prepáralo pero que está el tema de todos los intereses que entran porque quién quién puede defender lo mejor el Obama Care por hablar de eso Sanders o Biden Sanders Sanders o Hillary Sanders ya obviamente entonces él no preparó a Sanders él no preparó a nadie y esa falta de compromiso con la continuidad fue que cuando él se fue que cuando él se fue Trump intentó varias veces perseguirlo Trump intentó perseguirlo él estando en la presidencia poniendo en duda que él fuera norteamericano tú te oyendo o sea y ese tipo viendo esa amenaza como quiera no preparó una asociación vino Trump y le dañó le ensució su obra y yo creo que como él le quedó algo por entregar entonces yo pienso que él lo puede entregar a través de Michelle Obama y para mí ella sería la candidata ideal siempre y cuando esté dispuesta a sufrir los rigores el estrés el compromiso de dirigir la cultura más influyente sobre el planeta que son los Estados Unidos si mira yo no quiero ¿ya ha terminado? no todavía yo pensé que ya debemos terminar no yo puedo durar tres horas ya se me acabó el chocolate es que ni no hemos hablado de filosofía y yo no estoy bebiendo alcohol por suerte pero yo no yo sé que en cualquier momento si hacemos un poco en fin de semana porque yo los fines de semana si hacemos un poco a los fines de semana hablamos de filosofía lo vamos a hacer si este tema me apasiona lo vamos a hacer yo te lo dije desde la primera vez que tú viniste aquí Roberto Martínez yo te dije desde la primera vez yo creo que Roberto con un episodio con Diego Rusarín te lo compartí yo también y casi seguro Diego Rusarín es duro me gusta mucho casi seguro me gusta mucho yo prefiero más el perfil de Roberto pero porque Diego tiene idea muy fija con relación al tema del psicoanálisis el materialismo de Marx que yo no sé si si comparten su totalidad yo respeto mucho el marxismo el comunismo no lo respeto para nada creo que el capitalismo es importantísimo como medio no como fin como modelo de generación de riqueza es impresionante creo que el socialismo y el comunismo no deben enfrentarse el socialismo y el capitalismo el socialismo y el capitalismo no deben enfrentarse deben complementarse viejo por eso es que tanto esos sesgos digan que yo soy de izquierda que yo soy de derecha yo no entonces pero el caso de creativo de Roberto Roberto Martínez es que se llama ese tipo es duro tiene posiciones que yo comparto y le he dedicado unas horas heavy a mi me gusta mucho y él hace poca de 4 y 5 horas bebiendo romo bebiendo si si bueno romo en el caso del mexicano bebiendo alcohol o tequila o todo el alcohol yo le digo romo si 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 menos la cerveza yo te entiendo mira el que te decía te dije la primera vez que tú viniste que tú vas a ser un invitado fijo aquí y hoy que está muy diferente a como tú viniste la primera vez estamos más cómodos te dije estamos además no hay pandemia y no tenemos ese claro el tema de la distancia pero te lo dije en ese momento y te lo repito hoy o sea aquí tú cada vez que tú quieras y si es por mí hablamos toda la semana yo no tengo problema y a mí me gusta hablar muchísimo porque imagínate como yo te citaba ahorita el escaramujo de Silvio entonces él dice yo vivo para preguntar flor y reflujo soy soy él dice soy de la rosa como el mar soy el escaramujo yo vivo para preguntar saber no puede ser el lujo o sea a mí me encanta la buque el escaramujo la voy a poner atención hermano Silvio es oye lo que tengo que decir ahora mismo estamos en una época donde ah porque las grandes obras artísticas y culturales la producen las crisis el bienestar no produce eso cuando se escriben los boleros más duros dice Sabina cuando tú estás sufriendo claro o sea cuando tú estás disfrutando lo que da Eden Bow hay una pero pero esos boleros que rompen madre que la gente se saca sangre es la crisis de la pareja es cuando te botan sí entonces cuando Silvio te escribe el escaramujo la necesidad de aprender es la expresión de una sociedad en crisis deseosa de encontrar su identidad sus valores su independencia todo pero cuando tú estás disfrutando sabes de lo que se habla ahora en el mundo colecciones de tenis a mí me gustan mucho pero wow tú coño yo me voy a dedicar a coleccionar tenis a que se te pudran porque si no te lo puedes poner pero oye a coleccionar a menos que tú lo hagas como negocio pero que tú agarres tus ahorros ves es porque esos tipos lo tienen que hacer con sus hormonas a coleccionar tenis hay un digo había gente que coleccionaba antes se guió de calda también es una impresión de época pero de nuevo eso también conecta con el instinto y la necesidad que tiene el ser humano de acumular para mirar al futuro para prevenir para prevenir hay acumuladores eso es hay preppers de ahí todo eso viene viene de ahí mira hay un tú dices de lo de las crisis y lo que provocan hay un y te decía perdón y te decía de Silvio Silvio para mí para mí para mí por ejemplo yo puedo ver a Silvio ahí y no me importa el ser humano es como tú como mi hija o como lo que sea yo lo saludo mi respeto o a Sabina que también es un ícono para mí pero cuando yo me paro frente a la obra de Silvio yo creo que estoy frente al mayor artista iberoamericano que haya nacido jamás o sea el nivel de profundidad de compromiso de belleza plástica de poesía la creatividad la imaginación de Silvio su ejecución como guitarrita me parece que el tipo está por encima del bien y del mal viejo me parezco a yo rogar mira pero en realidad yo lo veo con un nivel de veneración te lo creo te lo creo y te creo eso del arte porque me pasa me acuerdo con él luego yo oigo de todo y en ese afán de escuchar de todo pues mi hijo se contagia de alguna manera y yo ponía aquí en la pantalla si nos sentábamos aquí en la sala yo me tomaba cualquier cosa o me sentaba simplemente con él a bailar y escuchar música y yo ponía el elegido y mi hijo con dos años o sea más chiquito de lo que él tiene ahora bellísima se quedaba así mirándola yo tengo video de él mirando mirando a Silvio Rodríguez siempre que se hace una historia se habla de un viejo de un niño de cine pero mi historia es distinta no voy a hablarle de un hombre común esa vaina es contagiosa pero ya no tiene en la coyuntura porque son ciclos es como la moda la moda las ropas que estaba de moda en los 70 ahora está volviendo que las campanas que las vainas entonces antes la NBA en la época de los 70 cuando jugaba Will Chamberlain y Karim Abdul Yabbar los pantalones eran cortos y después en la época de Kobe Bryant y Allen Iverson eran grandísimos y ahora estamos volviendo a los mismos ahora de los de Lebron son corto ves que sí entonces esta cultura de música urbana va a generar la misma música urbana va a generar un nivel de compromiso cuando resuelvan todos los problemas cuando esos artistas como René cuando esos artistas se jalten del aparataje de las cadenas falsas de los carros de los videos con carros alquilados de los aviones todas esas cosas van a empezar a preguntarse a tener cuestionamiento crítico de los entornos y van a empezar a ser cuestionadores de lo mal hecho pero pasa por un proceso como de como de que aquí donde iba a caer hay un que esto lo podemos conectar a eso de la música que tú dijiste ahora mismo yo nunca recuerdo quién es que lo hace creo que es un predicador o algo que está dando un discurso donde él dice un tipo aceptando un premio él dice los tiempos difíciles hacen hombres difíciles lo hacen hombres fuertes los hombres fuertes hacen tiempos mejores los tiempos mejores hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles o sea empieza el ciclo de nuevo si este fuera mi poca yo me dedito a eso y lo subo y lo subo como un corte pero no te preocupes aquí hay como 25 cortes en este episodio pero pero si tú encuentras el autor te lo voy a buscar enviámelos y seguro ese tipo tiene que tener óyeme y hay personas yo lo he comentado antes y hay gente que me lo ha puesto en comentarios pero voy a buscarlo o si quien está escuchando o vinando porque me pase el enlace de ese video porque es que lo recuerdo y lo estoy viendo el tipo y lo dice y de verdad uno hace la reflexión y o sea es real es a eso tú sabes que estaba hablando con Karina Larrauri sobre el tema de la espiritualidad y le dije a ella tenemos que hacer un conversatorio sobre esto pero a mi me gustaría involucrarte que fuera una especie de de panel y conversatorio podcast porque nunca se ha hecho o sea un ambiente a seis cámaras que se yo óyeme hagamos algo donde nosotros podamos reunir gente que pueda aportar alguna idea nueva de ruptura o defender bien una idea vieja no me importa y que podamos después sacar algunas conclusiones me explico vamos a hacer los tipos podcast con audiencia en algún auditorio y que la gente tenga oportunidad de preguntar yo te propongo que lo y óyeme podemos hacer conversatorio sobre eso y más adelante si se presentan otras ideas podemos hacer que aquí hay espacio chulísimo para eso Indotel tiene un un auditorio un auditorio en la zona colonial chulísimo tal de 360 que es chulísimo creo que en Ágora hay uno también que hacen como teatro hay muchos lugares que podemos tomar en la misma en los espacios de la Plaza de la Cultura que tienen bien espacio acústico y todo eso en la biblioteca que podemos hacer un podcast grupal con un tema específico y darle otro giro porque te digo nosotros no podemos competir con Argentina no podemos competir con México no podemos competir con España los podcastes dominicanos porque no tenemos público viejo nada más aquí de 10 millones y medio 11 nadie nos cuenta desde el 2010 pero está bien que viene un censo por ahí ojalá no creo ya en censo yo no creo porque ya los censos después de Google no son necesarios Google te da toda la información pero yo creo que aquí es necesario por lo menos este José yo no sé qué va a pasar ya tenemos el del 2010 lo que hay que actualizar exacto 12 años después sí entonces aquí el mercado es muy pequeño para que nosotros los que hacemos contenido de esta naturaleza podamos vivir eso así full pero si nos unimos y quizás podamos motivar a que otras audiencias se vayan sumando porque yo te sumo mi audiencia tú me sumas la tuya y así pudiéramos nosotros generar ese equilibrio del que yo te hablaba ahorita que tú tienes tu podcast en el canal de YouTube yo tengo mi podcast todavía tú lo estás subiendo a Spotify no porque lo estoy preparando tú sabes que hay una hay una hay un un entorno un ecosistema de podcast el podcast tiene su filosofía entonces tú tienes que hacerle una edición de audio tienes que meter algunos efectos tienes que reflejar el estado de ánimo del tema y del que lo está tratando todavía no quiero hacer entrevistas que las tengo te prometo que te voy a hacer lo mismo que tú me hicieras ay cuenta conmigo claro que sí pero estoy preparando el espacio lo que pasa es que estoy trabajando un modelo de seguridad con el gobierno sí un piloto en San Luis y eso me está tomando realmente mucho tiempo pero cuando lo entregue que ya lo terminé prácticamente entonces voy a condicionar mi espacio es muy pequeñito es como este nada más pero quiero darle un poquito más de espacio tengo de donde a donde expandirme para ya poder poner hacer las condiciones para tener entrevistado ahora mismo nada más que yo solo cuenta conmigo y en lo que yo te pueda orientar con el conocimiento que he adquirido a través del tiempo con esto cuenta conmigo mira para que no se me olvide tiene que firmarme la mesa ok pero no quiero que te vayas sin a mí me gusta tanto llamar la atención que te la voy a firmar donde tú quieras donde tú quieras donde tú quieras y puedes firmar aquí puedes firmar de este lado si quieres donde tú quieras ok primero dime del plan con el gobierno cómo cómo se se da eso tú todavía formando parte porque tú todavía no has tú no has entregado cartas de renuncia en el PLD que me imagino que eso es un tema de entregarla y punto y se da este trabajo con el gobierno con el tema de seguridad bueno no no he entregado la no he entregado la la renuncia porque realmente la tengo ahí estaba hablando los otros días con que estoy trabajando un proyecto político interesante y estaba hablando con algunas personas que también son del PLD y me dijeron eso cuando vamos a renunciar yo dije bueno no no he hecho la carta de renunciar no la he publicado pero en cualquier momento la publico porque es que para mí el PLD puede volver al poder porque los partidos aquí se reciclan todavía están muy fuertes los partidos tradicionales pero el PLD pero realmente yo no comparto la forma de hacer política que tiene Danilo y Danilo maneja el PLD como un grupo como una cosa de su propiedad le quitó toda la esencia no tiene sentido nada el único sentido de ello es volver al poder y hay mucha gente ahí que yo quiero que no quiero lastimar porque me crié con ellos o sea yo iba al PLD en bicicleta yo me hice adulto en el PLD yo duré 10 años con una oficina en el PLD o sea todo lo que esta mi formación poca o mucha o lo que sea es Juan Bosch eso es bochismo o sea esa necesidad de yo de agotar los temas hasta el final es que Don Juan era así pero ya yo no tengo donde ejercer eso en el PLD todas esas puertas se cerraron para abrírselas al pragmatismo al poder por el poder a la gobernanza sin fiscalizada sin control ético de los procesos y realmente yo cuando cuando lo sentí en carne propia por lo que me hicieron yo tenía más de un 66% para ganar la secretaría y le quitaron el voto a todo el mundo yo le dije a Guido que le pasó algo parecido en el PRM le dije tú tienes que sentirte identificado con la luz me imagino bueno pero yo me fui y no vuelvo al PLD mientras no vuelvo no creo que vuelva porque el danilismo lo que está haciendo echando más raíces aunque Danilo se vaya ese modelo pragmático sin filosofía te voy a decir algo Chalhu toda la obra humana que no tenga una base filosófica es desechable o sea lo que nos hace humanos lo que nos diferencia de los animales es la filosofía entonces cuando no hay un compromiso filosófico detrás de lo que tú estás haciendo bueno o malo esa obra se queda es desechable no se mantiene en el tiempo y yo estoy comprometido con cualquier proyecto pero que me permita filosóficamente expresarme en el PLD no hay espacio para tú tratar estas ideas hay nada más hay espacio para ganar elecciones para hacer política y ganar elecciones no se discute nada ni el tema haitiano ni el tema medioambiental ni el tema de género ni el tema de la transparencia ahí no se discute nada ahí nada más se amarra para ganar elecciones y un partido así realmente ya para mí aunque hay mucha gente ahí que quiero que respeto que no quiero agredir que quizá por eso no he publicado la carta porque sé que mucha gente se va a sentir mal pero ya yo no tengo espacio en el PLD y en cualquier momento en cualquier momento lo formalizo y entonces cuando eso pase ¿qué va a pasar contigo como figura política en el sentido de figura política en términos electorales? bueno mira yo realmente estoy trabajando estoy trabajando ahora un proyecto lo puedo decir creo que lo puedo decir sin problema porque lo estoy haciendo estoy trabajando con un partido que se llama Partido Verde el Partido Verde es una franquicia viejo de Global Green o sea en los países nórdicos y en los países europeos hay partidos verdes porque el medio el tema medioambiental es clave para ellos ellos saben que su sobrevivencia está amenazada por el cambio climático y ha crecido tanto tú sabes la niña nórdica que se llama Greta Greta Thunberg Greta Thunberg eso entonces ese discurso en Europa es fuerte al punto de que hay partidos que son exclusivamente medioambientales Global Green es una corriente de partidos verdes y en República Dominicana Antolín Polanco es el presidente del partido verde y yo estoy negociando estoy discutiendo porque no no se trata de dinero sino una discusión para ver cómo metemos liderazgo responsable y algunas otras personas figuras del medio meterlas en el partido y nosotros redefinir ideológicamente porque aquí el tema medioambiental no es tan fuerte como para sostener exactamente hay que complementarlo con otras cosas y estamos trabajando eso para llegar a un acuerdo y posiblemente a mí me gusta lo del partido verde por la visión es como si fuera una franquicia de comida o de ropa pero internacional con todos esos criterios pero que aquí se va a expresar localmente con la idiosincrasia de la sociedad en la que está exactamente entonces estoy negociando con ellos y posiblemente con ellos lleguemos a un acuerdo y para noviembre es lo que está planificado anunciar un relanzamiento del partido verde porque en noviembre es su congreso mundial en Egipto y para noviembre posiblemente ya el partido verde salga a la calle con otra con otra visión con una visión más amplia de la sociedad con propuestas como la que hemos estado hablando aquí del tema de la liberación de la droga la posición frente al aborto la posición frente al medio ambiente frente al tema haitiano la contaminación todo eso y entonces eso sería ya como para noviembre que si yo logro armonizar los intereses de ellos entonces pudiéramos estar yo no me veo a mí decidiendo o sea jugando ese rol tan preponderante en las elecciones del 2024 pero yo puedo incidir o sea yo puedo ayudar yo puedo sumar algo a las propuestas con las cuales yo pueda llegar a acuerdos obviamente yo estoy trabajando con el presidente Abinader en un modelo piloto me gusta lo que él está haciendo creo que independientemente que estamos atravesando una crisis el tipo lo que está haciendo en materia de por ejemplo de que cuando tú cometes una acción indebida en una institución pública él no tiene que ver con que tú seas de su entorno te rompe es como si él dijera mira yo te estoy reconociendo con el hecho de ponerte ahí pero que tú te quede en el puesto ya depende de ti no de mí ya yo te estoy reconociendo poniéndote ahí pero si tú te comportas mal te quito de hecho hay unos cambios que surgieron ahora fuera del comentario desvinculando lo del comentario que acabamos de hacer para que no vayan a asociarlo porque yo no tengo conocimiento de nada de eso pero hay unos cambios que se hicieron ahora donde sale el ministro de educación sale sale el director de inmigración y sale el de inmigración sale el de Intran el de Intran y sale el de bienes nacionales y las en la mayoría de esos lugares quienes ocupan esas posiciones yo escuché el comentario de Julio en el programa quienes ocupan esas posiciones no son del cuadro político del PRM en 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 algunos casos yo pienso que sí no sé si no sé si el de educación es tan político como Roberto Furcal no el de educación es Ángel Hernández él es director de la universidad guapa abierta para adultos pero él viene con Hipólito hace mucho lo que pasa es que es un tipo de bajo perfil más técnico que político en el caso de Hugo Hugo viene del PRD pero Hugo no tiene una tradición político partidaria como la tengo yo por ejemplo Hugo viene él fue candidato alcalde del PRD abandonó a Miguel y pasó a apoyar a Carolina y entonces apoyando a Carolina bueno Carolina es la secretaria general del PRM que yo creo que va a ser vicepresidenta de él en el 24 de Luis de Luis bueno posiblemente yo creo que va a ser la vicepresidenta porque ella tiene un buen posicionamiento entonces Hugo era secretario general del ayuntamiento y hace unos meses lo nombraron en el consejo de transporte de la presidencia y ahí él no tenía no tenía ni asiento o sea eso no es una estructura funcional eso es nada más un título obviamente lo que está lo que sí el presidente Abinader hace es cuando algo no está funcionando lo cambia y con el tema de la seguridad que es el que a mí me ocupa que yo veo el puesto de Hugo del Intran yo lo veo como seguridad vial yo no lo veo como tránsito de transporte para mí es un eje de seguridad entonces yo creo que él tiene voluntad de que la cosa cambie mira ahora se dio algo revolucionario un ejemplo grande está trabajando contigo que pelea o no con el partido tú eres miembro del PLD y está trabajando algo tan importante como el tema de seguridad no solamente eso y el trato viejo o sea el trato pero hay algo lo que está haciendo Roberto Santana Roberto Santana está creando la reforma educativa de la policía con un grupo de rectores y académicos universitarios ahí está gente como Mukián Adriana San por ejemplo ahí está este tipo que era rector de APEC Calzada ahí otro que era rector de INTEC o sea Roberto está creando una reforma educativa dentro de la policía ¿cuándo te he visto eso? la educación en la policía era para los hijos de los jefes nada más los que hacen servicios que nos cuidan a nosotros ¿sabe qué es lo que estudian? tres meses un centro pasa un centro y se enganchan entonces ahora Roberto Santana está revolucionando todo eso ¿y tú sabes por qué se permite eso? por la voluntad política y yo creo que hay voluntad política y lo más probable que si todo sigue como va bueno electoralmente yo quiera que ese modelo continúe y termine apoyando a Luis Abinadero ¿entiendes? si él decide relegirse o lo que sea si seguimos trabajando juntos pero yo no me veo volviendo a un partido tradicional porque mi mente ya no conecta o sea yo creo que el partido tiene que reinventarse como tiene que reinventarse la educación como se está reinventando el arte y la cultura como se reinventó el teléfono como se reinventó la música con Spotify y Apple Music como se reinventó el cine con Netflix ¿entiendes? yo pienso que así me invento los partidos políticos también tienen que reinventarse y si no es una propuesta que vaya en esa dirección de ruptura rumbo metiéndose en la agenda del siglo XXI yo no me voy a volver para atrás porque yo no tengo vocación de cantar José gracias de verdad por tu tiempo yo lo aprecio muchísimo tenemos que coordinar la próxima grabación tiene que ser fin de semana tiene que ser fin de semana nos vamos a beber aquí para el trago heavy tú verás lo que va a salir de ahí pero obviamente sí también yo quisiera que la próxima participación nuestra fuera de discusión de tema sí vamos yo voy a traer no le preguntas y respuestas no es que tiene que ser para sacar chipa me explico tiene que ser una discusión no una entrevista tiene que ser que ahora lo fue sí sí fue una conversación pero tú quieres a ti te gusta tener tener la algo de de oposición en algunos de tus argumentos para poder desarrollarlo y yo creo que lo podemos hacer tú sabes tú conoces yo no me siento en capacidad de debatir con nadie sí 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 tú la tienes de hecho tú lo haces lo que pasa es que tú lo haces muy sutilmente tú conoces el esquema de Nolan el esquema de Nolan mira por ejemplo si tú quieres saber si una persona tiene posiciones progresistas o conservadoras que es como yo le llamo a los dos ejes eso sí se puede explicar científicamente ser de derecha o de izquierda no se puede explicar ser progre no se puede explicar ser libertario no se puede explicar ser liberal no se puede explicar lo que se puede explicar es el progresismo y el conservadurismo porque se expresa físicamente en el cerebro claro entonces hay un gráfico que se llama el gráfico de Nolan o esquema de Nolan donde yo te digo que tú opinas sobre el tema del aborto y dependiendo yo soy pro decisión pro choice pro aborto no pero bueno la comunicación está bien yo soy pro decisión ok entonces yo te pongo en el esquema de Nolan yo te pongo tú eres pro decisión pero eso pro decisión que sí o no yo soy pro decisión igual como tú eres con el con el cannabis con con algunas limitaciones lo mismo con condiciones con condiciones científicas hay hasta un momento en el que el feto si genuinamente yo particularmente yo soy yo soy yo apruebo el aborto del embrión pero del feto no ok cuando pasa de 10 a 12 semanas ya yo no estoy de acuerdo porque ya se formó pero antes de que se forme por ejemplo antes de las 12 semanas yo estoy de acuerdo bueno pero ahí el gráfico de Nolan te va ubicando en función tú que tú opinas de los haitianos en RD te voy a hacer un test vamos arriba yo estoy dispuesto a respondértelo déjame resetear por qué no hacemos eso anda el diablo y por qué no hacemos eso en el próximo podcast porque yo te pregunto te es más claro tú me dijiste me preguntaste del aborto yo soy pro decisión pro choice ok tú eres pro choice o sea tú dejas que la gente decida lo que quiera pero si te tocara decirle a ti antes de las 12 semanas tú no estás de acuerdo con el aborto de feto ni yo tampoco exacto yo estoy de acuerdo con el aborto pero acuerda algo que es un tema que yo no sé por qué diablo nadie discute el aborto es una improvisación extrema porque porque tú tienes mil formas para evitar para evitar el aborto coño es una improvisación viejo es una expresión de desorden pero viene ahí conectado aquí te voy a dar la razón de nuevo viene conectado a las creencias religiosas y al conservadurismo que está permeado en nuestra sociedad y no permite que ni siquiera se le dé educación sexual a la gente miedo claro y promueven el miedo entonces qué tú opinas de los haitianos yo entiendo que los seres humanos tienen derecho a perseguir el progreso y como lo perseguimos nosotros en Estados Unidos de la forma que podemos ahora hace un par de días encontraron un grupo de vanilejos en un camión que salía de México entrando de manera en el lugar y hubo una tragedia hace algunos meses entonces yo de los haitianos eso es un tema no sé la verdad ahí no sé no sé qué decir entonces imagínate que hay un X y Y sí 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 yo estoy estoy complicado ahora te voy a decir qué tú opinas de la vacuna yo me vacuné 212 entendía pero qué tú opinas de la vacuna de las vacunas en general de las vacunas en general yo te puedo decir que respaldo la ciencia hablando en términos generales de las vacunas mi hijo tiene todas las vacunas que le corresponden a tal edad que tiene yo tenía todas mis vacunas que me correspondían a tal edad que tengo entonces yo estoy yo te estoy entrevistando sí 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 pero en función de tu respuesta del esquema de Nolan yo te voy a dar un valor en el esquema de Nolan a ver si yo estoy en la línea que yo entiendo que pienso o hacia el conservadurismo el conservadurismo entonces qué tú opinas de la religión en la escuela estamos de acuerdo en que la religión es necesaria las religiones son necesarias para los avances sociales de alguna forma para que las sociedades crezcan pero así son muchas otras cosas a mí no me a mí personalmente no me gusta el tema de que se enseñe religión o que la religión se enseñe una religión una pero religiones como fenómenos religiones como fenómenos exacto en términos sociológicos sí última pregunta y que la educación esté basada en religión no me interesa ni me gusta tampoco eso firmemente te lo puedo decir entonces última pregunta tú te casarías con una mujer que tenga piercing y tatuaje sí ya pero y estoy tatuado y lo promuevo no está bien entonces la respuesta para saber si tú eres progresista conservador tú busca el gráfico de un holand porque yo no te voy a juzgar la llenas lo evalúas la gente va a empezar cuando vea esto a bajar su gráfico de un holand y para saber y para saber hacia dónde se orienta yo particularmente pienso que tú tienes una posición de centro una posición neutral moderada me parece que sí y por lo que tú has por lo que hemos hablado por lo que hemos hablado y por lo que te conozco porque te sigo pero que hice acepta dinámica contigo pero es para motivar a la gente a que sepa lo que habla y por qué lo habla qué es lo que tú eres cuando tú estás defendiendo X o Y causa que a veces lo hace sin conocer realmente a quién tú estás apoyando exacto entonces nada esa es la idea la próxima vez no va a ser una entrevista va a ser una discusión José gracias a ustedes sigan José en La Luz José en Instagram y José La Luz en Twitter no al revés al revés José La Luz en Instagram y La Luz José en Twitter en Twitter y José La Luz en Facebook también ahí lo encuentran y busquen liderazgo responsable en YouTube y ahí encuentran también contenido de José si llegaron hasta aquí compartan el episodio y etiqueten a José en cualquier red social gracias por estar ahí los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye